Creo que me perdí en el conteo Y Tomás se fue Ya debe estar Sí, sí, sí 30 segundos pasaron Pasaron Bueno A ver Esperen un segundo Bueno, ahora sí entonces Bienvenidos, bienvenidas A este panel En el último día De las jornadas internas Del Departamento De Filosofía El panel Está compuesto O vamos a estar exponiendo Diego Parente A Yeren Cavalli Matías Cristini Tomás Carrosa Luciana Sachi Y quien les habla Nayir Fernández El título del mismo Es Cultura Material Cognición y Antropocentrismo Así que le paso la palabra A Diego Parente Que va A comenzar Con la presentación Y yo aprovecho Para compartir Pantalla Buenísimo Nayir Muchísimas gracias Bueno, gracias a todos Por estar presentes aquí Bueno, muy brevemente Quiero hacer una síntesis De algunos puntos Importantes del proyecto Para que se entienda Por dónde va La serie de temas Que venimos Investigando Creo que es la Diapositiva anterior La que hay que poner Básicamente Se trata De este proyecto Cultura Material La Agencia de Prácticas Que está anclada Al proyecto de investigación Cultura Material Cognición y Antropocentrismo Es importante Pensar Que nuestra investigación Está anclada Digamos A temas de filosofía De la técnica Comprendidos en sentido Bastante amplio Bastante hospitalario En algún punto En algún punto Lo que entran Como indica La segunda diapositiva Son un conjunto De objetos Bastante variados Que en algún punto Rompen los temas Canónicos En filosofía De la técnica Porque incluyen Archivos digitales Programas Herramientas Máquinas Y la comprensión Que tenemos De estos objetos Dentro del Proyecto de investigación Es en términos De nudos Es decir Objetos que sirven De redes Para nuestras formas Agenciales Más básicas Y también Para nuestras prácticas En sentido general Entonces Una de las comprensiones De fondo Es que justamente No podemos comprender Los artefactos solos Sino que Comprender un artefacto Es comprender el nudo Que entrelaza Las formas agenciales Y las prácticas Que se desarrollan Obviamente El abordaje Que hacemos Es interdisciplinar Es decir Nos obliga A hacer lecturas No solo de filosofía De la técnica Canónica Sino de antropología Sociología Estudios de cultura Material Ciencias cognitivas Y filosofía De la mente Porque entendemos Que es el modo De buscar Las articulaciones De estos nudos En concreto Y como indica La siguiente diapositiva El primer concepto Quizás uno de los fundamentales Que aparece Es el de cultura material Que es un problema Bastante grueso Digamos En ciencias humanas Y sociales De los últimos Treinta años Y hay todo Un interés En desarrollar Una filosofía De la cultura Material Por nuestra parte Tomando Un doble énfasis ¿No? Ha habido Un énfasis En los estudios De cultura material En la parte Cultura Digamos En comprender A los artefactos Como representaciones Proyecciones O productos Intencionales Y de algún modo Uno de los problemas De esta primera Perspectiva Es que Veíamos en los objetos Una especie de espejo Donde se reflejaban Precisamente Aquellas cuestiones Humanas Y hay una segunda Perspectiva Que es la que Nosotros tratamos De enfatizar Al menos En la serie De lecturas Y de investigaciones Que es el aspecto Material intrínseco ¿No? Es decir Estos aspectos Intrínsecos De la materia Que constriñen Las prácticas Y la dimensión Cognitiva Agencial Humana ¿Sí? Y que de algún modo Nos hace Poner en un segundo plano Esas investigaciones Sobre representaciones Sobre proyecciones Y sobre intenciones Así que bueno Esto es El primero De los conceptos Que quería presentar Y ahora Le damos espacio A Jelen y Nayo Gracias Buenísimo Gracias Diego Bueno Bueno como comentó El recién Yo me voy a ocupar Del segundo concepto Que da título A nuestro panel Que es el concepto De cognición Y A modo Introductorio Podemos decir Que la cognición Es el objeto De estudio Tanto De la filosofía De la mente Como de la ciencia Cognitiva ¿Sí? Nos estamos refiriendo Específicamente A la cognición humana Aunque como Vimos Ayer En otro De los De los De los paneles También se está Investigando Actualmente La cognición En animales No humanos También hay estudios Recientes Acerca de la cognición En plantas Pero no voy a Profundizar en eso Y Digamos que También la ciencia Cognitiva Como dije Recién Es un estudio Interdisciplinar Acerca de la cognición Y Se consolida Alrededor De los Años 50 De la mano A su vez Con el surgimiento De la computación ¿Sí? De las ciencias De la computación Dando lugar A lo que se conoce O lo que se conoció Como la metáfora Computacional De la mente Es decir Comprender a la mente Humana Como si se tratara De una Computadora ¿Sí? Que manipula Información Y produce Outputs ¿Sí? De esta manera La línea De investigación Que se Que se consolida Y que se empieza A seguir En psicología Que es una De las disciplinas De las ciencias Cognitivas Es la corriente Cognitivista ¿Sí? Y dentro De la filosofía De la mente En consonancia Con el cognitivismo Se desarrolla Una perspectiva Un enfoque Funcionalista ¿Sí? Pero hace Aproximadamente Aproximadamente Perdón 20 años Desde la filosofía Se comenzaron A cuestionar Algunos supuestos De este Cognitivismo clásico ¿Sí? Cómo ser La definición Y la ubicación De los Procesos cognitivos ¿Sí? Es decir Poner en tensión El hecho De que Los procesos cognitivos Consistan solamente En la manipulación De información ¿Sí? Y que esto Tenga lugar O ocurra Al interior De nuestra De nuestra cabeza ¿Sí? Y justamente En esto Consiste Lo que se conoce Como enfoque De las cuatro E ¿Sí? Las cuatro E refieren A distintos Términos En inglés Según los cuales La cognición Está corporizada Extendida Extendida Incrustada Y Es Enactiva ¿Sí? Está enactuada Otra denominación De estos estudios Es Postcognitivismo También Y el interés Principal Que persigue Este enfoque Es justamente Recuperar El rol Del cuerpo Del ambiente Y de la cultura Material En la conformación De la cognición Humana A partir de una Perspectiva evolutiva De la mente Y de las habilidades Cognitivas Dando cuenta De un vínculo De co-constitución Entre los artefactos Es decir La técnica El andamiaje Material Y La cognición Humana ¿Sí? Así que Según estas ideas Somos Tanto productores Y productoras De técnica Como un producto De ellas ¿Sí? Un producto De esos De esos artefactos Así que Con esto termino Mi Brevísima Súper condensada Introducción A este Término Y le doy el paso A Yelen Que se ocupa Del siguiente Bueno Muchas gracias Nair Mi nombre es Yelen Cavalli También soy miembro Del proyecto De investigación Y actualmente Cuento con una DECA doctoral Con ISET Para el financiamiento De la investigación Como les comentaba Nair Yo voy a abordar El tercer eje De nuestro proyecto Que es Antropocentrismo Ambas líneas De indagación Tanto cultura Material Como cognición Presentadas Por Diego Y Nair Tienen implicaciones Tienen implicaciones Cruciales Para este tercer eje Antropocentrismo Y nos estamos Refiriendo Con antropocentrismo A la tesis Según la cual Los humanos Constituyen El centro Y la referencia Última De toda exploración En otras palabras La medida De todas las cosas En este sentido Nuestro punto De partida Es la intuición De que tanto Los enfoques Naturalistas De la cognición Como los enfoques Poshumanistas Sobre la vinculación Entre humanos Y ambientes Artificiales Constituyen Un desafío De distinto Orden Para los planteos Antropocentricos De este modo Pertenece A nuestro campo De exploración La noción De diferencia Antropológica Basada Tanto En las capacidades Lingüísticas Como técnicas Para El trabajo Sobre este eje Es El Diario Como ya digo Gracias. En segundo lugar, también se proponen visibilizar los sesgos ético-políticos que habían marcado un neocolonialismo eurocéntrico en términos metodológicos en dicho campo, y también la necesidad de redefinir categorías como ontología y política para dar cuenta de los modos de vida. Esto quiere decir de las relaciones sociopolíticas entre existencias humanas y no humanas. En esta línea también podemos mencionar los aportes de Bruno Latour, que enfatiza el proceso de purificación que la modernidad realizó, realizó escindiendo a la realidad en diferentes campos de estudio. Este proceso implicó una separación entre naturaleza y cultura, a la que subyace de algún modo una concepción restringida de la política que excluye a lo no humano. Por lo tanto, parte de esta propuesta es la de ampliar la política a las relaciones del cosmo humano y no humano, habilitando la posibilidad de agencia y normatividad, y cuestionando la exclusividad antropológica en dichas esferas. Por lo tanto, podemos sostener que estos aportes implican un modo de entender la continuidad entre diversos modos de existencia humano y inhumanos, la presencia de diversos mundos que les corresponden, y también destacan el lugar de la corporalidad y la materialidad en dichas dinámicas de ontologías relacionales. En este sentido, como consecuencia, plantean una ruptura, no solo con la noción de cultura como representación de una realidad, naturaleza, en el sentido moderno, sino también un punto de inflexión epistemológico, ya que corre el problema del campo de la antropología tradicional, y lo traslada al plano de la discusión filosófica y de la ciencia política. Particularmente en relación a este tercer eje vertebrador, antropocentrismo, este año dentro del proyecto de investigación abordaremos las discusiones sobre cosmopolítica, desde los escritos ya clásicos de Stenger, en segundo lugar también los cruces con la filosofía de la técnica desarrollados por Huy, en su propuesta de cosmotécnicas, y en tercer lugar también abordaremos las nociones de conflictividad y cooperación entre ontologías políticas trabajadas por Mario Blaser y Marisol de la Cadena. Y en un segundo grupo de discusiones, también nos ocuparemos de las críticas al antropocentrismo en clave política realizadas por pensadoras feministas de diversas variantes, entre ellas podemos mencionar el ciberfeminismo de Sadie Plante, el tecnofeminismo de Waxman, el feminismo cyborg y multiespecie de Donna Haraway. Finalmente, para no extenderme más, les cuento que nuestra metodología de trabajo incluye tanto perspectivas de innovación propia de la filosofía del corte conceptual, como el trabajo con estudios de caso y etnografías, como también mencionó Diego, y para ello concretamente tenemos tres espacios de trabajo, en primer lugar las reuniones virtuales de lectura de frecuencia semanal con los integrantes del proyecto, en segundo lugar encuentros interproyecto, en este eje trabajaremos con el proyecto de Florencia Tola, que es una discípula de Colá, investigadora con ICET de la UBA y también del CNES de Francia, y también un tercer espacio de trabajo que tenemos son los ciclos de conversaciones CEMAP, y en particular, en relación a este tercer eje, tendremos dos encuentros, en el segundo cuatrimestre abordaremos cuestiones de ontologías políticas con Emanuel Bisset, y en relación a las cuestiones de ciberfeminismo, la semana próxima, el 4 de junio, que es viernes, a las 14.30, estaremos conversando con Aldana Dandrea, de la Universidad Nacional de Río Cuarto, sobre la alianza Mujeres Máquinas en el origen del ciberfeminismo. Así que les esperamos a todos y a todas para que nos puedan acompañar en estos espacios de discusión. Muchas gracias. Muchas gracias a Xelén por tu presentación y a Diego también por dar inicio. Ahora vamos a escuchar la exposición de Tomás Carrosa, que se titula Coordenadas para una Agricultura Post-Humana. Tomás, no sé si querías compartir pantalla. Ahí comparto. Perfecto. 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 Bueno, entiendo que ahí lo están viendo. Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, nada, quería agradecer por el espacio. Es la primera vez que participo en estas jornadas, así que nada, es un desafío para mí. Y un poco la idea de esta presentación, para aquellos que estuvieron en el workshop que hicimos en diciembre, es continuar con algunas cuestiones, profundizar en otras y tal vez desechar otras que planteé ahí. Y principalmente, sí, este trabajo se llama Coordenadas para una Agricultura Post-Humana. Y la idea es, bueno, como decía en diciembre, cuando realizo la presentación de un trabajo titulado Derivadas Agronómicas, el problema de la naturaleza como concepto para las agriculturas. Y se menciona justamente al problema de la naturaleza como concepto para la agricultura moderna. Principalmente, los problemas que generaba o la naturaleza como concepto, como un activo para pensar lo alternativo. Sí, como aquello contrario a las formas actuales. Como qué cuestiones obturaba este concepto de naturaleza cuando uno intentaba entender cómo desde las diferentes ciencias de la agricultura o enfoques de la agricultura se las conceptualizaba. ¿Cómo uno a través de ese concepto podía pensar o tener diferentes acercamientos teóricos? Para ello, sí, uno podía plantear este pequeño esquema donde la naturaleza o lo natural me permitía discutir una cuestión de lo alternativo en el campo de las ciencias agrícolas. ¿Qué quiere decir con lo alternativo si uno lo pusiera en una contraposición? Sería pensar por un lado el agronegocio, si es asociado a los cultivos genéticamente modificados, y lo alternativo como la agroecología o las llamadas agriculturas naturales, que uno ahí puede empezar a ver que hay una construcción ya dicotómica asociada a este par naturaleza y cultura, tecnología y naturaleza. Entonces, una vez que uno piensa su alternativo o ingresa por esa vía o discute la naturaleza, podría pensar en algo que uno llama teoría agronómica, que es algo que aún está muy en desarrollo, y a partir de ahí, que es un poco lo que yo intenté la vez anterior, es pensar aspectos epistémicos y ontológicos de esta cuestión, de cómo pensar lo agronómico, principalmente por cómo campo científico pone en juego muchos aspectos que nosotros discutimos y que han hablado los chicos de la presentación del grupo, de este par divisorio, las discusiones ontológicas, las discusiones epistémicas, pero que están, por decirlo de una forma, muy poco discutidos, muy poco andados, por la misma naturaleza que tienen las ciencias agrarias o las ciencias agronómicas, y el mismo origen asociado a formas más productivas, más que a un desarrollo posterior, como si uno pensara otro tipo de disciplinas. En ese sentido, si uno lo pone en un ejemplo muy práctico, esta entrevista a Raquel Chan, que es quien diseñó un trigo resistente a la sequía, y que ahora estuvo muy en boca de todos por la cuestión de los alfajores sabana, le preguntan, cuando se habla del orgánico, del agroecológico, se habla de una producción en la que la maleza se seca sin agroquímicos, y lo interesante es, como ya se dice, si no conozco otra forma, y cuando el agroecológico es volver a la hiperhistoria, no es compatible con la agricultura a gran escala, eso existe en la agricultura familiar, no estoy en contra, a mí me puede estarlo, me parece fantástico, ahora es viable en un terreno chiquito, pero no puedo hacerlo para cultivar mil hectáreas. Lo interesante de esta respuesta es cómo, en una respuesta, y cómo desde las ciencias agrícolas ese paro hay una dicotomía, o esa cuestión de la naturaleza, la tecnología, y demás está puesto a un juego todo el tiempo. En este caso es como lo agroecológico, es lo natural, que es bueno, es chiquito, y es de la prehitoria, es como si las formas de cultivos fuesen viejas, y en cambio la tecnología es lo moderno, y es lo que me permite tener este trigo resistente. Entonces, ¿qué luego ocurre? Si bien yo la vez anterior estaba trabajando esto, o estoy trabajando, intento pensar un poco qué pasa en la naturaleza, lo que a mí me pasa, o al menos el pequeño objetivo que me planteo en esta presentación, o lo que sigo buscando, es indagar aportes que permitan generar un pensamiento agrícola superador, principalmente para desprenderse de las obturaciones que genera esa dicotomía. En esto quiero decir, o como una pregunta es, ¿cómo pensar la práctica agrícola actual sobre la dicotomía de geomélico alternativo? Cuando hablo sobre es desde lo superador, estar sobre eso, y cuando hablo de la práctica agrícola actual, hablo de empezar, que creo que es ahí la cuestión que a mí más he intentado pensar, o a partir de las lecturas que he tenido avanzar, es salirse un poco de situarlo en una cuestión como generar una teoría que me permita dar una base teórica a lo actual alternativo, sino, bueno, tal vez es un pensamiento superador en un sentido estricto, es un pensamiento integral que permita repensar la agricultura en una forma integral. ¿Y a qué voy con eso? Bueno, básicamente es tomar o pensar que tal vez en el pensamiento poshumanista se pueden conseguir elementos para construir una teoría aeronómica acorde. Y a esto voy, y cuando hablo de las coordenadas, lo que voy a mostrar a continuación es cómo a partir de las lecturas anteriores y nuevas lecturas se puede, o se puede empezar a construir, o al menos puedo, no se puede, porque es una empresa que me interesa. A mí pensar, en lo que uno puede decir, una agricultura poshumana. ¿En qué sentido? Salirse, porque más allá de que uno intente discutir este concepto de naturaleza de la agricultura y demás, sigue obturado en un debate que, sin dudas, si bien nos puede servir para los primeros avances o un primer avance, requiere ser o pensar una propuesta superadora, una teoría que contenga, desde otro lado, todas estas alternativas e integre elementos, digamos, desde lo espacial y lo temporal, para pensar en esa agricultura poshumanista que dé una alternativa genuina. Entonces, en ese sentido, muy brevemente, la idea es como mostrar estos pequeños elementos que estoy empezando a reunir. Por un lado, hay una primera obra, que es el Cultivo de los Gestos, que se llama Entre plantas, animales y humanos, que es de Andrea Dricourt, que es un libro que Katu se editó hace poco, que intenta un poco llevar, en vez de esta discusión naturaleza-cultura, que uno la ve mucho en esta cuestión de lo agroecológico y demás, en realidad hay una división mucho más compleja que es pensarlo desde lo oriental y lo occidental en el pensamiento con la planta y lo natural. Entonces, ahí hay ciertas claves que uno empieza a encontrar. Entonces, por un lado, cómo se integran estos elementos, la relación, la corporalidad con el ambiente y lo vegetal, no hay tiempo ahora para desarrollarlo, a eso se suma el aporte más reciente de Manuel Cocho, donde en la vida de las plantas se habla de lo que es la metafísica, la mixtura, y lo que es el pensamiento vegetal, que un poco Billy, en uno de sus artículos, lo nombra como el giro vegetal, que es uno de los tantos giros que hay, pero que es muy útil, porque si uno pudiera ir a esta cuestión que nombraban ahí del pensamiento vegetal, podría tener estos elementos para decir, bueno, salirse de lo natural o no natural, sino tomar concepciones de lo vegetal, de las formas en las que lo vegetal hace mundo, y tal vez ahí repensar esta cuestión teórica o esta cuestión de seguir pensando, que me pasa a mí, en lo natural y para intentar pensar una teoría agronómica. En segundo lugar, están los aportes agronómicos clásicos, las bases científicas, entre comillas, de la agronomía, este libro se llama Conteste de Agronomía, que había hablado en las anteriores, piense un poco la práctica agronómica de lo alternativo, como una agronomía crítica, que obviamente es útil, porque estamos hablando, al menos yo estoy hablando del agronómico como campo científico, y hay una base, o una base material, que si uno lo pusiera aquí en fotos, podría pensar los sistemas agrícolas desde hace miles de años hasta ahora, hay ciertos elementos que se mantienen en esa relación del hombre con la producción vegetal, que a veces se olvida, con la agroecología, el agronegocio, la producción agrícola es una empresa, una entidad que tiene miles y miles de años, entonces hay ciertas bases, cierta forma de hacer mundo del hombre en cultivar, que son históricas, desde lo espacial y lo temporal, entonces resulta a veces bastante absurdo negar eso y no ponerlo en juego. Y por último, sí que estos son otros aportes un poco más, algunos aportes un poco más extensos, pero por un lado, la cuestión ontológica, a mí me gusta un poco lo que hace Enrique Leff en El Fuego de la Vida, hablar de los regímenes ontológicos para discutir cómo se piensa lo natural, discutiendo a partir de la obra de Heidegger y poniendo la cuestión de la naturaleza en Heidegger, y ahí surge la propuesta de Uy, como técnica, como una integración a esto que vengo relatando, como ciertas cuestiones, como ciertas cuestiones de esto que uno piensa de las tecnologías, de las formas productivas locales y demás, puede ser pensado, ¿cómo se juntan estos aportes para pensar, en vez de seguir discutiendo como estas teorías tal vez más universalizadas de lo agronómico, empezar a ir a un entorno más local, a una historia más local, asociada a estas cuestiones, a lo vegetal, a las ontologías puestas en juego, a las prácticas agronómicas propiamente dichas, y ahí, Uy, en una cita, tomo un libro que me parece muy interesante, que es El pensamiento paisajero, de Agustín Berg, en donde nuevamente acá hay una cuestión bastante interesante, se vuelve nuevamente esta cuestión oriental de la mediación del hombre y esto que es el paisaje, este retorno al paisaje, esta construcción local con el paisaje, el paisaje, desde un sentido muy distinto, no como la cuestión inerte, sino como la integración y la medianza, como dice Berg, como concepto para pensar un desarrollo, y finalmente, desde esta línea, o al menos esta línea que construyo yo imaginariamente, Berg toma como base la antropología del paisaje, que creo que salió al revés de esta imagen, que es un libro de Tetsuro, de Watsushi Tetsuro, que es la base, que él habla de lo que hace esta persona, que es un poco volver a la primera obra que cito en esta línea, que es este filósofo oriental, estudia con Heidegger, y lo que hace es agrega el concepto, el componente espacial, más allá de lo temporal, y a partir de eso habla de un concepto que es el fudó, que es como esta influencia espacial del clima, de lo paisaje, como lo clima ambiental, y la influencia en el hombre, y esa, podemos decir, co-construcción, o historicidad espacial, que da lugar a las formas productivas, que sin embargo, obviamente, uno, en la universalidad, como habla muchas veces también, Uy, en su concepto, en ese pensamiento de tecnologías universalizantes, se vuelve complejo pensarlo o desarrollarlo local, porque consideramos que nuestro uso de lo local es una apropiación de lo universal. Entonces, un poco, si uno pudiese tomar todas estas cuestiones, estoy muy a escaso de tiempo, así que vamos a decir, podríamos pensar este mapa, y podríamos entender que acá hay un conjunto de conceptos que nos permitirían pensar lo que uno podría decir en un pensamiento agrícola poshumano, y cómo pensarlo, qué cuestiones tomar, si bien es uno de los elementos, me parece importante, o repensarlo desde el lugar este, de esta, la antítesis que plantea Uy en su obra, en fragmentar el futuro, o en uno de sus trabajos, que es, la tecnología no es universal antropológico, es posibilidad y construida por cosmologías particulares que va más allá de la funcionalidad, de la utilidad, porque si no existe una única tecnología, sino múltiples cosmotécnicas, entonces, esta agricultura moderna, o esta agricultura moderna, que uno la ve como universal y única y asociada al modelo del agronegocio, o desde otro lado del ecológico, tal vez uno puede pensar ciertas como técnicas, puede avanzar en un pensamiento que integre elementos diversos e históricos, que nos saquen de ese lugar de inmovilidad, sobre todo para mencionar una teoría de la agricultura, que es lo que a mí me genera interés. Así, finalmente, lo que uno busca es salirse de pensar lo alternativo, como la forma de escapar a la producción amplia. Esto quiere decir muchas veces, cuando uno contrapone los tipos de producción, lo alternativo, lo agroecológico, que además es como una salida, como una contraposición, que en realidad no es por una acción de ser constructivos, sino es por construir una teoría que permita pensar las prácticas agrícolas, como una, que esto es lo interesante para mí, como una mixtura, como empezar a usar ese concepto de mixtura, donde uno integre conceptos que salgan hasta esta cuestión de lo moderno y lo antiguo, de lo prehistórico y lo actual, de lo transgénico, esto ya es complejo, uno puede ponerlo en discusión o no, de lo transgénico, de lo natural. Y, finalmente, me parecía interesante esta cita que hace Noelia Billings en su trabajo, que es, la mixtura supone la reciprocidad entre continente y continente, la complementación de todo con todo, de donde se extraña una definición atmosférica del mundo, una mixtura radical que hace coexistir en un mismo lugar sin sacrificar formas ni sustancias. Y es interesante porque una forma de pensarlo, para aquellos que escuchan música y lo han escuchado, ¿qué sería una mixtura? Para mí un ejemplo interesante y con este término es la obra de Nicola Cruz, que Nicola Cruz hace una mixtura y trabaja con los MOOC y trabaja con los sonidos amazónicos. Y me dice, ¿por qué busco el arte? Porque me parece que es un ejemplo muy concreto de que existen mixturas y que no es una ruptura ni una afrenta a lo indígena y permite pensar que el MOOC no es como una mala palabra frente al sonido indígena, sino que es ese pensamiento de la mixtura, a eso que empieza a surgir ahora, que tal vez nos dé ciertos indicios para pensar este pensamiento agrícola poshumano y salir de estas dicotomías muy encerradas en lo que hablábamos en el principio del grupo de naturaleza y cultura, moderno y antiguo, y creo que, o al menos a mí me parece que ahí sería una forma de poder generar ciertos indicios. Pero bueno, eso es todo. Les agradezco. Creo que intenté estar lo más a tiempo posible. ¿Qué culpas por irme retraso? Excelente. Tomás, muchas gracias por tu presentación. Estuviste muy atinado con el tiempo. Ahora vamos a escuchar o a compartir la presentación de Matías Cristini, que se titula Ontología del software, tres perspectivas y una propuesta. Creo que también tenías un PowerPoint para compartir. Ahí no te estamos escuchando. O al menos yo no te estoy escuchando. ¿Ahí? ¿Ahí se me escucha? Ahí sí, ahí sí. Bueno, ahí arranco el compartimento. ¿Se ve? Sí, ahí se ve perfecto. Perfecto. Bueno, como decían ayer, mi exposición se titula Ontología del software, tres perspectivas y una propuesta y se basa fundamentalmente en un análisis de un texto de Javier Berti y Agustín Blanco titulado a su vez No hay hardware sin software. Hago una breve introducción de lo que consta el texto y del escenario inicial que analiza sin profundizar demasiado por cuestiones de tiempo. Lo que plantean los autores es en primer lugar que en lo que refiere a nuestra relación con el software en la cultura contemporánea existe una perspectiva común digamos, de la relación que tiene el software con el hardware y viceversa. Ellos plantean que es una relación neocartesiana digamos, la que establecemos. Es decir, que el software y el hardware son entendidos independientemente así como en el cartesianismo se entendían independientemente la mente y el cuerpo o el alma y el cuerpo y demás. Esto se manifiesta por ejemplo en las figuras retóricas que utilizamos para referirnos a lo digital al software como decir que internet es la nube o que la PC se quedó pensando cuando la PC está cargando y muestran como frente a este entendimiento común digamos, popular del software en tanto neocartesianismo surge una perspectiva contraria académica que entiende en esta línea al software como un fantasma que hay que exorcizar como si fuera el revival de Descartes bueno, hay que eliminarlo no hay que dejar que prolifere entonces mediante diversas corrientes lo que hacen es negar el estatuto ontológico del software es decir, el software como entidad no existe lo que existe existe como descripción de las entidades físicas existe como una confusión etcétera, etcétera frente a estas dos perspectivas es decir la neocartesiana la que todas las variantes las que niegan el estatuto del software entre esas dos digamos grandes variantes ellos proponen una tercera que se va a hacer afirmar dos cosas la primera es que cualquier software implica un soporte físico por lo cual no hay independencia en ese sentido no hay software sin hardware y parcialmente tampoco hay hardware sin software y lo segundo que proponen es que hay una múltiple múltiple realizabilidad del software ¿qué quiere decir esto? bueno el concepto de múltiple de realizabilidad se puede describir a partir de sus conceptos básicos y de su formulación digamos los conceptos básicos que tiene son los de tipo caso y realización un tipo por decirlo muy generalmente es una clase general de entidad un caso es una instancia particular y concreta de un tipo y la realización que también es algo muy controversial es alguna forma en la que varios tipos se dan en relación pongo el ejemplo de en qué contexto surgió esta teoría para explicar qué su origen se da en tanto debate sobre la relación entre lo mental y lo físico justamente el problema era si efectivamente los estados físicos perdón si los estados mentales son equiparables con ciertos estados físicos o no lo que formuló Putnam es que no a partir de este rozamiento con dos premisas y una conclusión la premisa 1 es al menos algunos tipos mentales como el dolor son realizables por distintos tipos físicos podrían ser activación de fibras C en el cerebro u otras formas físicas es decir se observa que frente a un mismo fenómeno mental o tipo mental se pueden dar distintos tipos cerebrales premisa 2 si un tipo mental es realizable por distintos tipos físicos entonces no puede ser idéntico a ninguno de ellos en particular porque si puede haber un estado cerebral u otro estado cerebral y ambos pueden producir un estado mental entonces el estado mental no es idéntico a ninguno de esos estados físicos la conclusión al menos algunos tipos mentales no son idénticos a ningún tipo físico específico esto se ve esta propuesta de la múltiple de realizabilidad en algún sentido en un autor que a su vez recuperan de artigo blanco que es Kirchgenbaum que habla de dos tipos de materialidad el primer tipo es la materialidad forense que como dice el autor se basa en el principio de individualización y eso es lo importante que permite cada inscripción de un código en un dispositivo de almacenamiento dado a partir de la idea de que no pueden haber dos cosas exactamente idénticas en el mundo físico al principio desde el momento en que no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo la otra forma de materialidad es la materialidad formal que es la ocurrencia de una serie discreta de variables dentro de un rango dado que permite identificar a dos ocurrencias de una serie delimitada de signos como idénticas a diferencia del principio de individuación que es lo que delimita a cada individuo físico en concreto la materialidad formal permite distinguir una variable una serie discreta de variables y por eso pueden haber varios individuos que desde su pertenencia a esa serie discreta son idénticos el caso en cuestión que analizan los autores vertiglanco es el de un objeto digital que podríamos llamar copia.jpg o sea una imagen que es pasada de un disquete a un disco duro a una memoria flash la cuestión es esta un disquete es un dispositivo magnético tiene una serie de polaridades magnéticas que es lo que graba al archivo en el disquete a su vez un disco duro es un dispositivo mecánico y la forma de registrar copia.jpg en él es mediante una serie de inscripciones láser y en la memoria flash que es un dispositivo eléctrico la forma de inscribirlo es una serie de variciones eléctricas ¿qué se sigue esto? lo primero es que ontológicamente hablando copia.jpg admite copias justamente es decir que hay casos singulares del objeto digital todas las distintas copias de copia.jpg pero en su tipo son todas idénticas es decir ocurren como una serie de variables discretas en un rango dado al mismo tiempo se promulga dentro del texto de los autores que la ontología del software es relacional la de todos los objetos digitales ¿por qué? porque depende de un medio digital asociado es decir viendo un sistema operativo viendo si es una imagen de un lector de imágenes si es un archivo de texto de un lector de texto como Word y demás es decir dependen de otros objetos digitales para hacerlo y acá es donde empiezo digamos mi análisis particular del texto en base a una serie de críticas o problemas que me parece detectar el caso de ejemplo que pongo es el de un videojuego The Witcher 3 y lo pongo porque los casos de los juegos son particularmente útiles para lo que quiero mostrar que es el problema de la ejecución o el rendimiento desde un punto de vista inicial el videojuego The Witcher 3 es copiable es decir está codificado y al igual que el copio .jmg es copiable también depende de un medio digital asociado o sea como un videojuego en este caso depende de Windows el sistema operativo y una serie de codes drivers en fin objetos digitales que son requeridos para poder ejecutarlo y reconocerlo por lo tanto aplican los criterios de múltiple realizabilidad que aplicaron para copio .jmg es copiable depende de un medio digital asociado ahora ¿cuál es el diseño problemático? la computadora y mi abuelo es el diseño problemático ¿por qué? porque el mismo medio digital asociado se da en los dos en la PC de mi abuelo y en la mía lo que varía nada más es el soporte físico es decir varía la cantidad de memoria RAM el procesador la placa de video etcétera ¿qué causa esto? en principio puede causar una reproducción alterada del videojuego es decir que la resolución sea muy baja se vea mal que tenga bugs o errores que crashee o que se cierre súbitamente el programa que se desenvuelva más lento etcétera e incluso puede haber imposibilidad de reproducción es decir que por ejemplo porque no le alcanza la RAM o la RAM que es la de la placa de video ni siquiera inicia el programa es decir lo único que se conserva entre un escenario y el otro es el reconocimiento del formato de archivo en tanto a lo que se podría leer en ambos casos yo copio el videojuego de un punto o la otra y figura como un archivo o una serie de archivos ahora entramos al problema de la ejecución los problemas conceptuales que yo veo son primero uno de tolerancia identitaria mi pregunta es ¿por qué la posibilidad de ejecución de un objeto digital no sería un factor identitario relevante o la velocidad de ejecución y creo que es una pregunta relevante porque según los autores si un mismo objeto digital es realizable en distintos formatos físicos habiendo exactamente las mismas circunstancias digitales digamos en un caso y en el otro y solo variando lo físico ¿por qué se inducen estos cambios y por qué no son relevantes? después si suponemos a la ejecución del programa que es relevante supongamos que no importa la ejecución ¿qué sentido tendría la cláusula ontológica relacional? o sea la del medio asociado que proponen los autores si no importa nada más que cuál es la línea de código del archivo porque la ejecución no importa entonces no sé qué sentido tiene la cláusula ontología relacional e incluso el reconocimiento de una secuencia de bits como un archivo que es lo que hace el sistema operativo es en sí una forma de ejecución o sea incluso para reconocer el archivo como un archivo hace falta algún tipo de ejecución de despliegue de un programa y por qué suponiendo que la ejecución no importa lo que importa es que se reconozca el archivo porque esa forma específica de ejecución sería relevante pero la ejecución propiamente dicha del juego no se me ocurre se me ocurre que una defensa que podrían hacer los autores aunque no está explicada formalmente porque esta crítica no se presenta es decir que la materialidad forense es decir la materialidad específica en la cual está registrada el archivo la relación con el medio asociado y sus efectos visuales sonores en parlantes y demás son todos atributos accidentales ninguno es esencial lo esencial es la forma lógica que se da en la relación entre las partes físicas que habilita que se explique como un programa dada a una máquina de Turing es decir algún lector que pueda leer esas relaciones y lo importante no es que de hecho una máquina de Turing interactúe con el programa lo que importa es que sea posible eso y esa forma lógica sí puede ser identica en varios formatos físicos ¿cuál es el problema que yo veo en esto y voy a tratar de acelerar porque no puedo ver cuánto tiempo hoy espero que no sea demasiado perdóname te quedarían cinco minutos bien perfecto bueno el problema es este por definición para que haya múltiple realizabilidad en este caso que estamos tratando deberíamos admitir que hay un tipo de forma lógica que es realizable por más de un tipo físico porque si recordamos la múltiple realizabilidad implica que un tipo de algo es realizable por más de un tipo de otra cosa y se podría argumentar que existen tipos físicos como oro oxígeno etcétera o sea como clases naturales digamos que decir que todas las instancias particulares de oro forman parte del tipo oro pero no tipos de forma lógica porque de hecho la noción misma de forma lógica se confunde con la noción de tipo más concretamente comparemos el concepto de tipo es decir de una condición general de algo que caracteriza el tipo al que justamente pertenece una serie de instancias particulares es con lo que ya definí en palabras de Kichemont como materialidad formal la ocurrencia de una serie discreta de variables dentro de un rango dado que permiten identificar bla 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 lo importante es que la forma la noción de forma lógica materialidad formal y la noción de tipo son muy difíciles de distinguir en este caso y viendo para volver un poco más explícito por qué la múltiple realizabilidad que sí aplicaba en la debería del cuerpo no aplica tanto en este caso analizó lo siguiente la múltiple realizabilidad tiene sentido porque en principio no es posible reducir o por lo menos es discutible que lo sea no es posible reducir descriptivamente estados mentales a cerebrales y viceversa por el problema del cualia el problema de la conciencia etcétera es decir no tenemos forma actualmente de agotar explicativamente la sensación del dolor por ejemplo en descripciones de procesos cerebrales pareciera que podemos hablar de una cosa y de la otra por separado más allá de que tengan una relación causal o que la supongamos los estados mentales y cerebrales se dan en instancias puntuales simultáneas asumimos que hay dolor y que aparte hay estados x y z cerebrales que se dan al mismo tiempo luego se asume que hay un vínculo no único de realizabilidad entre el dolor y x y z estados cerebrales y por lo tanto se concluye que el dolor es múltiplemente realizable por los estados x y z ahora en el caso del software y el hardware no se puede hacer esto ¿por qué? en principio porque no es que hay materias formales y materias forenses por lados distintos como si ocurría con estados mentales y estados cerebrales es decir no hay una brecha de estados que podamos justificar en este caso por cual o por lo que sea en un segundo término la materialidad formal y la forense no se dan en dos instancias puntuales por esto mismo simultáneas son la misma instancia no hay dos tipos distinguibles en este caso al contrario afirmar que la materialidad formal es múltiplemente realizable por varias materialidades forenses equivaldría a considerar cualquier instancia de cualquier cosa como realización de la categoría a la que pertenece y así podríamos decir por ejemplo que una silla de madera y una silla de plástico son pruebas de la múltiple realizabilidad de la forma lógica silla lo cual está muy cerca de ser platonismo que es algo que los autores quieren evitar entiendo como conclusión yo planteo que no es tan apropiado hablar de múltiple realizabilidad en el caso del software y de hardware sino de identidad por lo siguiente si lo único que caracteriza esencialmente a un objeto digital es su forma lógica que era la última posición que decíamos su estructura elegible por una máquina por su estructura elegible por una máquina de tuning entonces no hay múltiple realizabilidad solo hay abstracción es decir lo que se llama identidad formal es algo que no depende del objeto concreto sino del nivel de abstracción de análisis a partir de lo cual del cual se lo analiza al contrario si hacemos lo que se propone en el texto que es incluir a la caracterización al despliegue del programa en un medio asociado y su dimensión conceptual la dimensión conceptual sería la imagen que sale por la pantalla el sonido que sale por los parlantes o sea lo perceptivo entonces tampoco hay múltiple realizabilidad porque cualquier cambio físico induce algún cambio en el medio asociado como mostré en el caso de la PC de mi abuelo el medio asociado es el mismo el archivo es el mismo cambia el formato físico y por lo tanto anda más lento hay errores se cierra no se ejecuta etcétera mi propuesta es entonces plantear una identidad entre software y hardware es decir a todo estado del hardware le corresponde un único estado del software y viceversa donde ese estado puede estar caracterizado por desplegarse más rápido más lento no desplegarse tener errores no tener errores etcétera por otro lado lo que se llama la materialidad el tachado formal para mí no es justamente materialidad en ningún sentido es solo forma lógica es decir es una abstracción dependiente del nivel de análisis al que se someta una instancia material concreta y propongo entender al software como programa desplegado es decir como una ontología relacional y activa en la que el objeto digital es todo lo que implique su ejecución no solamente el código o el código interpretado como un formato archivo y en eso termina mi presentación excelente Matías muchas gracias gracias por ajustarte bastante al tiempo vamos a darle paso entonces a la última de las de las exposiciones de este bloque para después abrir el espacio de intercambio y de preguntas de quienes estén aquí en la sala tenemos entonces la presentación de Luciana Sachi que se titula el medio asociado como fondo social bueno muchas gracias hay ahí algunos puntos de contacto con la de Matías ¿comparto? sí dale ahí te decimos si se ve bien estaba haciendo una especie de loop ahí intento de vuelta no sé si todavía no lo estamos viendo vos pusiste vos pusiste la opción de presentar ahora sí ahí está ahí sí ahora sí bueno cualquier cosa me interrumpen porque con esto no los veo el medio asociado como fondo social la concepción híbrida de la filosofía de Gilbert Simondon voy a tratar de pasar algunas medio rápido Gilbert Simondon para quien no lo conoce es un filósofo francés que bueno murió en el 89 fue contemporáneo de Foucault de Sartre no tuvo digamos el reconocimiento de que sí tenían otros filósofos de la época pero últimamente hay un gran avance y un gran descubrimiento e interés por la obra de él tanto en lo que es filosofía de la técnica como filosofía de la información ha dado una propuesta si se quiere original que ahora vamos a presentar las tesis centrales son esas dos que están o sea se conocen desde su defensa desde el 58 en realidad la tesis la tesis ontológica donde despliega su ontología que es de individuación en realidad se conoce un poco después así que sus contemporáneos digamos que fueron siguiéndolo más que nada por lo expuesto en relación a la filosofía de la técnica o al análisis de las máquinas sobre todo en relación al vínculo humano con la tesis del modo de existencia de los objetos técnicos y después esas otras tres textos que puse abajo cultura técnica psicosociología de la tecnicidad y cursos sobre la comunicación es más o menos como el recorrido de lecturas que vengo haciendo porque lo que me interesa en particular es bueno en realidad hay un interés general de varios investigadores de Simondón por reconocer ciertos aspectos sociales o políticos que hay detrás de su obra que no están tan explícitos digamos por él entonces me iba a concentrar en el concepto de hibridación a partir de la noción de medio asociado que un poco hace este juego entre naturaleza técnica y cultura que son tres ámbitos que trabajamos bastante en el grupo y en particular esta noción de hibridación se centra en estas dos esferas o en el medio digamos de lo que serían las discusiones de antropología filosófica y de filosofía de la técnica y de hecho digamos el modo de existencia de los objetos técnicos y la propuesta de Simondoniana en general cuando habla de la técnica habla también de un cierto tipo de humanismo ¿no? de cierta configuración de lo humano a través de su acción técnica entonces estas dos áreas digamos de la filosofía están como muy presentes en casi toda la obra principalmente o sea lo que intento es circunscribirlo en estas discusiones sobre el humanismo que son más más contemporáneas se habla de antipost transhumanismo creo que Simondon se situaría cerca de los poshumanistas pero sin embargo sigue sosteniendo un hilo del humanismo como más más originario o con cierta distinción y las implicancias éticas o políticas que plantean esta concepción híbrida entre digamos entre lo orgánico y lo artificial en grandes rasgos o entre lo humano y la técnica o entre lo humano y su ambiente o su entorno sería esta cómo poder delimitar una acción propiamente humana capaz ¿no? de poder considerar ciertas anticipaciones resolutivas frente a los conflictos o sea que tendría significar la acción técnica cómo poder proyectar soluciones técnicas en cuanto a lo social a lo político ¿no? si es posible adjudicar cierto grado de responsabilidad si hay graduación si hay simetría en la agencia que acá hay muchas corrientes que fuimos viendo también sobre agencia material o o agencias compartidas digamos ¿no? en el simbondón digamos estas dos áreas se ve bueno como ya explicábamos desde una ontología relacional y desde la técnica comprendida como una operación continua esto es importante porque es algo que que marca cierta distinción en la concepción técnica de simbondón porque no es ya el fenómeno técnico o el efecto de la técnica lo que se estudia como si como si lo técnico fuera algo cerrado sino que es algo que se continúa incluso generacionalmente ¿no? y es algo que se puede estudiar empíricamente a través de un análisis genealógico de los distintos linajes ¿no? que plantea él de los objetos técnicos ¿no? cómo los objetos técnicos van transformándose en paralelo a la evolución de de las sociedades y de los seres humanos e incluso de los avances científicos ¿no? ¿qué está en línea con la tesis de la individuación? que siempre hay digamos para simbondón un proceso o distintas fases de transformación y no hay un ser determinado ¿no? un ser siempre está en relación esto va a dar como conclusión de simbondón la idea de una cultura técnica ¿no? esto que la cultura está vista principalmente en el texto del 65 de cultura y técnica que la cultura está vista en ciertos rasgos de tecnicidad o de técnica y las técnicas al mismo tiempo estos existen toda su obra o los objetos técnicos presentan un signo de cultura ¿no? un gesto humano que permite decir algo digamos de la humanidad de su momento y de su época entonces la preocupación de simbondón es restablecer en el fondo ese estatus de los objetos técnicos como parte de la cultura como parte también de la humanidad en este sentido en este marco es lo que me interesaba el concepto de medio asociado este espacio que le da al entorno o a la concepción híbrida y presento esta cita que la leo que está en el modo de existencia de los objetos técnicos en donde plantea el medio asociado como un medio tecnogeográfico a la vez y que está digamos es condición necesaria para la transformación técnica dice Leo es aquello a través de lo cual el ser técnico se condiciona a sí mismo en su funcionamiento no está fabricado o al menos no está fabricado en su totalidad es un cierto régimen de los elementos naturales que rodean al ser técnico ligado a un cierto régimen de los elementos que constituyen al ser técnico el medio asociado es mediador de la relación entre los elementos técnicos fabricados y los elementos naturales en el seno de los cuales funciona el ser técnico entonces desde esta perspectiva podemos extraer varias cosas que señale al costado a la derecha en primer lugar que Simondón sitúa la idea de medio asociado hacia el ser técnico en general desde una concepción no antropocéntrica de la técnica que incluso se apoya bastante en lo que sería el concepto de información que bueno no voy a entrar mucho por otro lado está esto de la continuidad de la tarea técnica siempre no está fabricado en su totalidad nunca está completo porque siempre hay posibilidades de mejorarlo de continuarlo o incluso también digamos si no es que tiene una transformación motivada por lo humano igual también perdura en su o sea contiene transformaciones de degradación diría Simondón o sea que nunca está igual siempre y después lo más importante que es esta hibridación los elementos del medio asociado son tanto constitutivos como parte de lo que rodea como parte externa si se quiere y entonces acá está como lo más complicado para pensarlo en términos sociales o en términos del humanismo en general que siempre va a estar ligada a un funcionamiento interno y ese funcionamiento interno de los elementos que se comunicarían entre el medio exterior y el medio interior están reflejados en lo que Simondón llama una resonancia interna que sería como cierto reconocimiento y acá me parece que estaba interesante el planteo anterior de Matías con la idea de identidad porque en el fondo es eso reconocimiento de cierta identidad si lo pensamos desde el lado social o desde el lado de la humanidad es decir para Simondón habría algo que persiste a la transformación del funcionamiento interno del sistema técnico y que se da por una convergencia y adaptación al medio siempre hay en cada transformación una reestructuración interna y eso es esa resonancia o esos cambios internos son lo que lo que hacen posible persistir como tal persistir en su identidad esto en la siguiente intento llevarlo al lado de lo humano hay un entre en donde la operación técnica es posible realizar y optimizar medio asociado de lo humano podríamos distinguirlo en ciertos elementos materiales que pueden ser humanos también las personas que nos rodean y no humanos lógicamente objetos animales espacios arquitectura campos naturaleza lo que sea pero también en elementos simbólicos y acá está algo que sí es significativo como aporte o como un señalamiento un énfasis que le da Simondón que en el medio asociado también están las bases cognitivas alcanzadas por las distintas sociedades o las distintas culturas y que se da también digamos que dependen de una transformación cultural y esa transmisión no solo se da de manera tradicional a través de la educación o de la instrucción sino también que se da a través de aquellos objetos que tenemos como disponibles en el medio asociado esos objetos disponibles quedarían dos minutitos uy nada bueno cierro esto rápido cuál sería esa resonancia interna de la humanidad es lo que más me interesaría pensar y si se podría pensar como el fondo social o cultural ¿no? de las de de esos potenciales que hay en el medio asociado aquí lo que quería a ver si lo puedo saltear a esto son algunas consideraciones que se desprenden de la idea del medio asociado y en el fondo esta complicación dentro de la concepción híbrida que podemos notar en 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 la en la filosofía de Simondón es que termina habiendo siempre cierta simetría porque el medio asociado lo crea un acto de invención humana ¿no? un un acto que solo es posible por el esfuerzo humano y por la comprensión de una resonancia interna que quiere decir esa idea de de reconocerse ¿no? a sí mismo como como grupo o como como algo que persiste entonces bueno las preguntas que me quedan pendientes no voy a leer las citas es esto ¿quién participa en la creación del medio asociado? si realmente se está considerando un efecto de grupo digamos en lo que sería lo social si realmente se se construye socialmente o si hay ciertos sectores ¿no? dominantes que plantean ese trasfondo ¿no? de la tarea técnica y esta idea de grupo se asocia con la idea de lo colectivo de Simondón y para terminar bueno no sé si llego con el tiempo pero la idea de Simondón sería construir o instituir en ese acto de invención una cultura técnica que se le dé más peso digamos a cierto conocimiento de los linajes técnicos como si pudiéramos generar cierto vínculo social con los objetos y reconocer la parte de la cultura que también transmitimos a través de la materialidad ¿no? lo que podríamos decir cultura material hoy en día ¿no? y eso lo sitúa Simondón dentro de un tipo de humanismo ampliado o distribuido si se quiere ahí dejo de compartir bueno estuvo muy medio sintético no sé si se entendió gracias excelente Luciana muchas gracias por tu exposición y gracias a todos también por sus presentaciones les pido disculpas también por haber tenido que cortar y acelerar pero bueno tenemos una una mesa pautada para las 16 horas la última de estas jornadas así que teniendo en cuenta eso es que estamos sintetizando y condensando lo más que se pueda así que bueno abrimos este espacio entonces para preguntas e intercambio ahí hay una pregunta de Diego o está notado Diego en el chat si querés arrancar si dale bien breve y sintético muy buenas las presentaciones tengo la pregunta para Tomás es exactamente en qué forma de agricultura poshumana estarías pensando es decir si hay ejemplos concretos históricos que den cuenta de esto más allá de lo conceptual que creo ver por dónde va el camino de esas formas poshumanas pero si hay alguna forma específica histórica en la que estés pensando para eso y la pregunta tengo una pregunta también muy breve para Matías que es sobre el tema de la tolerancia identitaria si bueno cuando pensás el problema este que presentaste como tolerancia identitaria en verdad lo que se está buscando es una identidad en sentido fuerte o simplemente un output similar suficientemente reconocible es decir que el objeto que aparezca en una computadora vieja o en una computadora nueva o que corra en un lado u otro sea reconocible como tal independientemente de la identidad que el problema de la identidad que no parece ser el foco de Berti Blanco en ese en ese artículo así que serían mis dos preguntas bueno aprovecho respondo rápido en realidad por un lado una respuesta larga pero brevemente por un lado digo yo planteo primero un problema que es que en toda esta discusión como el problema de construir una teoría en sí mismo que ya es un desafío bastante complejo porque no hay o hay muy poca indagación entonces es como ese par entre teoría y práctica hablando en una charla que tenía otra vez pasa esto como que todo esto alternativo que está muy bien en muchas cosas es como que me decía alguien discutiendo no tiene una teoría a la altura a ciertas prácticas y después sí creo que hay como ciertas o ciertos lugares o ciertos trabajos antropológicos que intentan rescatar muchas prácticas del pasado con sistemas actuales que es una mixtura muy compleja pero que es posible porque entiendo que que hay relaciones o materialidades o cuestiones contingentes que son inevitables y que muchas veces si no son puestas en juego no es muy difícil pensar en sistemas agrícolas que funcionen y sean inclusivos para todos entonces creo que va un poco por ahí es muy breve no sé si fue claro pero hay como una búsqueda de rescatar lo ancestral entre comillas y ponerlo a jugar con lo moderno después están los organismos genéticamente modificados en el medio que eso sería una discusión que es difícil de dar porque a mí me gustaría pero bueno tiene su polémica pero una cuestión es que se busca esa mixtura en las cuestiones pero bueno es muy breve nada lo dejo a Matías a ti lo vamos sí respecto a la pregunta me parece que es o sea es entrar por lo siguiente la crítica que yo hago al texto es más que nada por el uso del concepto de múltiple realizabilidad por eso introduzco estos debates sobre la identidad porque la cuestión es esta si con identidad nos estuviéramos refiriendo nada más a una especie de criterios útiles para saber cuándo conviene usar una palabra igual para referirnos a distintas cosas cuándo identificar una cosa con otra en realidad si no habría ningún problema y de hecho evidentemente cualquier solución que elijamos es convencional o sea sí podemos identificarlo por tener la misma función por tener tal o cual atributo en común etcétera etcétera pero en el marco del debate de la múltiple realizabilidad se asume un grado de no convencionalidad de la identidad por lo siguiente cuando Pundam dice que el dolor es múltiplemente realizable por todos estos estados lo que se asume es que la identidad no se agota en ninguno de ellos a diferencia de lo que pasa con la teoría de la identidad psicofísica ahí la identidad no es convencional hay literalmente solo un estado al que te corresponde cada uno de estos otros estados de acá y viceversa es decir la identidad es absoluta o esa es la asunción de la teoría digamos y ese es el tipo o sea por eso lo que yo estoy criticando es el uso de la múltiple realizabilidad para hablar de las relaciones identitarias entre la forma lógica y la forma material o sea sí ciertamente podríamos decir estos archivos son todos iguales en tanto la función operativa que cumplen dentro de una computadora lo que causan digamos a nivel del programa y si solo tomamos ese aspecto en cuenta de si es legible el programa y sí son idénticos pero de ahí decir que son múltiplemente realizables me parece que hay otro tema por esta cuestión de que para mí las formas lógicas no se puede hablar de múltiple realizabilidad respecto de formas lógicas a componentes materiales se puede hablar de abstracción si se quiere de identidad abstracta pero no de múltiple realizabilidad porque eso implicaría platonismo y yo por lo menos no estoy de acuerdo y creo que los autores mismos niegan eso es más que no una cuestión de qué conceptos usar para referirnos a ello Buenísimo muchas gracias a ambos Luciana que estabas levantando la mano me pareció si quería hacer un comentario pero si hay preguntas vamos con las preguntas Andrés perdón no te había visto recién recién levanté perdón me digamos engancho con lo último que dijo Matías para Matías que vos pensás que hay una suerte de platonismo si pensamos a la forma lógica y en el sentido de que se puede realizar de manera múltiple pero no puede uno ser convencionalista con respecto a la forma lógica de la lógica digamos o tener otra concepción no platónica y pensar que sea lo que sea se realiza aquí y allá no entiendo por qué está cerrada esa puerta yo creo que ahí es el problema está en el concepto de realización que significa realizar que era lo que decía al principio que puede ser controversial pero como yo entiendo en general en el uso de la palabra realización suele implicar o bien una relación causal es decir este estado físico causa este estado mental en el caso de la multiplicabilidad psicológica o bien se denuncia como una especie de no causalidad sino coexistencia de estados hay dos estados el mental y el físico y los dos siempre se dan en correlación o cualquier de estos tres estados alguno de ellos se tiene que dar en correlación a este y yo no creo que ninguna de esas dos nociones aplique para el vínculo entre la forma lógica de una entidad y esa entidad o sea la forma lógica no causa la entidad material y la forma lógica no coexiste como un nivel aparte de la entidad material solo existe en la entidad material y existe si la separamos es solo como un modelo descriptivo y yo creo que esa relación de descripción mutua no contaría como realización porque realización para mí implica esa carga de niveles ontológicos no descriptivos implica dos entidades que existen cada una con su propia ontología y tienen algún tipo de relación de existencia por eso creo que no aplicaría de todas maneras quizás haya otra opción para explorar no estoy seguro que es la que filosofía de la mente llama superviniencia cuando un estado físico tiene cierta configuración no es que cause otra cosa pero emerge una cierta propiedad que no sé si la exploraste porque por ahí en filosofía de la mente se habla más en esos términos muchas veces no sé si puedo volver a responder no sé si tenemos tiempo es cortito sí bueno yo creo que la superviniencia seguiría implicando un caso de dos niveles ontológicos o sea la superviniencia no es solo una variante descriptiva de un fenómeno por ejemplo si consideramos que la conciencia superviene a ciertos estados físicos la idea no es que la conciencia es solo una forma de describir procesos físicos la conciencia es un evento nuevo digamos y la conocemos todos por experiencia propia digamos no es que es solo una forma nueva de describir cómo funciona el cerebro si algo superviene empieza a existir la idea es la forma lógica empieza a existir en un nivel distinto cuando se complejiza una entidad material para mí no para mí existe en el mismo nivel de la entidad material no superviene surge como una descripción bien muchas gracias a ambos Luciana no sé si querés aprovechar esa intervención tenemos un par de minutitos bueno sí los autores del texto Betty y Javier toman el concepto de medio asociado de Simondón pero me parece que hay algo que no se lo tendría que revisar el texto pero me parece que hay algo que no está bien interpretado en el sentido de que el medio asociado no es algo fijo digamos del objeto sino que un mismo elemento puede pertenecer a distintos tipos de medio asociado lo que importaría ahí sería como ver si se puede encontrar cierta identidad del conjunto que forma pero no individual o sea como ¿se entiende? no sé si estoy comprendiendo bien el texto sí para mí esa es la idea y por eso justamente mi crítica iba a ser esta cuestión de no tiene sentido plantear a la forma lógica del objeto como la identidad si la identidad de la forma lógica depende intrínsecamente del medio asociado y cualquier cambio en la materialidad induce un cambio en el medio asociado por lo tanto también en el objeto digital o sea sí para mí hay una equiparación ontológica en algún sentido o vinculación ontológica entre el objeto y su medio bien muy bien ¿hay alguna otra pregunta de quienes están aquí en la sala? parece que no bueno yo quería entonces para ir cerrando mencionar simplemente que me parece que quedaron muy bien conectadas y enlazadas las tres las tres ponencias o las tres representaciones a propósito de esta idea de la de la relación ¿sí? Matías habló de una ontología relacional Luciana tomó el concepto de hibridación y de medio asociado de Simondón y Tomás al principio mencionó esta cuestión de la de la mixtura ¿sí? así que esta idea de las redes y de las interrelaciones ¿sí? esto que también comentamos al principio en la presentación de los de los temas que indagamos en este en este grupo creo que quedaron bastante bastante bien explicitados en en los tres trabajos así que bueno por mi parte entonces renovo el agradecimiento a quienes participaron y si les parece damos damos cierre a este panel y dejamos el espacio para para la última mesa de estas jornadas internas ¿sí? que comienza ahora a las 16 horas así que bueno continuamos en contacto y muchas gracias a todos bueno muchas gracias gracias bueno gracias Gracias. 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 Hola. Hola Pancho, empiezo todo nuevo. Hola Carolina. que te comentaba que sí tengo una imagen para proyectar que es lo del libro y quería saber porque hoy también yo pensé que teníamos una hora por el programa, una hora reloj y Esteban nos dijo que podíamos seguir y yo dije, ah bueno pero habíamos armado, organizado en un horario No, sí, había Hola, buenas tardes Había, pero como que la siguiente empezaba a inmediar Claro No, por eso quería saber ahora el tiempo para organizarnos en las exposiciones y, va, exposiciones, en los comentarios en la conversación Y también es una hora Perfecto También es una hora como para darle ponerle un límite pero no hay problema nos extendemos un poco aparte estamos en un cierre no viene nadie después no pasa nada Bueno gracias gracias vamos a esperar me dijo Libertad que estaba que se estaba con hola Romy pero no la veo no sé si será nos falta gente Sí, vamos un momentito Sí Le decía Pancho que voy a a compartir una imagen Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? La voy a escuchar Gracias Hola Nico Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola Nico ¿Cómo estás? ¿Todo bien Romy? Ah, no te había visto ¿Qué haces? Claro Bueno Hola ¿Cómo andan? ¿Decías algo de compartir eso? Sí de compartir una no es imagen sino que o sea ya lo tengo preparado para conectar y mostrar el libro en nuestra página en nuestra página no la página de Udem ahí está Liber hola Liber no sé si querés que probemos hola Sí, adelante si querés probar ahí abajo a la derecha en presentar ahora presentar ahora ah sí abajo a la derecha ahí veis toda la pantalla una ventana una pestaña y lo que te convenga quizá si es una ventana es más fácil para a ver por si hay algo que no se pueda ver de la pantalla no, no tristemente no me encantaría este pero por qué no lo veo lo que quiero compartir tengo el otro libro y no me aparece ah ya está ya veo a ver esto ahí voy a ver cancelo esto ahí pongo ah es que desaparezco desaparecemos medio pero no estás compartiendo ahora no por eso y no no puedo no me aparece lo que quiero compartir tenés abierta la ventana sí sí lo que pasa es que si yo abro esa desaparezco yo pero entonces pone compartir toda tu pantalla ah a ver volvemos y directamente vas a dejar de vernos a nosotros pero nosotros sí vamos a ver tu pantalla a ver entonces perfecto a ver toda mi pantalla voy a ahora lo ven no todavía no a ver no 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 qué raro no sé no entiendo porque a ver espera ahora me medio que me parece cancelo acá voy otra vez Nicolás auxilio a ver una pestaña acá está ya me di cuenta ahora mira ahora tenemos que ahí está ahí está bien entonces ahora interrumpo vos me decís cuando empezamos Esteban podemos empezar así que bueno ahora voy a tratar de presentar mejor que en la última vez ahora sí bueno seguimos con el último bloque de las jornadas del tercer día de las jornadas del departamento de filosofía decisión 2021 así tenemos el panel de injusticia epistémica consideraciones teórico prácticas acerca de las injusticias cometidas por y entre las personas participan Susana Violante Irene Buki Romina Puley Carolina Durán Libertad Martínez La Rañaga Ángela Raimondi Julieta Burlaile Nicolás Martínez Saez Federico Mana Ginés del Mar Maciá Diego Ávale y Elías Bravo y yo le dejo sin más la palabra a Susana muchas gracias Esteban bueno vuelvo a agradecer la preparación la organización de estas jornadas y nuevamente en lo personal disculpo por no haber podido compartir otras comunicaciones dado que estamos con varios del grupo en un congreso y que coincidió en los días así que mil disculpas a los y las colegas que no pudimos compartir voy a presentar de algún modo este grupo del cual soy la directora y lo hemos fundado en el año 2014 nuestra idea de un grupo de investigación giró en torno a un tema más que a un periodo eso ha sido lo que nos convocó por eso el grupo tiene por título o sea por nombre del grupo por denominación dikaion esti eme dikaion esti eme en griego se traduce como es justo que yo puntos suspensivos justamente fueron fue la idea de esos puntos suspensivos la que a mí y que lo hemos conversado con los miembros fundadores del grupo la que a mí me dio la idea de poder incorporar al grupo los distintos proyectos desde las distintas áreas todas las personas que vos nombraste Esteban son de distintas áreas muchos estamos en filosofía algunas personas son de psicología y también de sociología tenemos también a investigadores externos el caso de Carolina Durán y otras personas que se van a incorporar próximamente el grupo es abierto y ah perdón y en este caso lo que pasa que Romina es de la casa Romina Puley pero ella ahora está trabajando afuera entonces sería estaría en la condición de investigadora externa lo que nos unió fue el tema de la justicia las primeras discusiones que tuvimos los debates fueron en torno a cómo la injusticia es quien genera todas las acciones de justicia las acciones del derecho las acciones de la ley y ese fue nuestro primer tema allá por 2014 2015 la injusticia en tanto instauradora de la justicia en 2016 2017 hicimos la segunda parte de esta cuestión y de allí empezó a surgir la idea de publicar un libro siguen estando yo todavía sola como directora del grupo ese libro lo hicimos nos llevó bastante tiempo pero llevó más tiempo la publicación del libro que la elaboración esto también hay que decirlo porque llevamos llevamos más de dos años para que se publicara se publicó el año pasado y ahora en un rato lo voy a compartir en 2018 2019 ahí ya cambiamos el tema de nuestra investigación a raíz de lo que ya teníamos como base sobre la injusticia empezamos a trabajar acerca de los sistemas viendo cuáles eran esos sistemas de burocratización de las prácticas profesionales encontrábamos por los acontecimientos las situaciones que pasaban o sea cómo las prácticas profesionales se habían burocratizado o sea respondían a determinados centros de poder y en esa burocratización de las prácticas profesionales encontrábamos que mucho tenía que ver la cuestión de los procesos educativos esta parte de los procesos educativos desde el inicio está quien se ocupa es la socióloga Irene Bucci que es hoy codirectora del grupo de investigación lamentablemente ya hoy igual que las personas que faltan que nos acompañen por otras ocupaciones no han podido estar con nosotros y por eso vamos de algún modo a hablar y a comentar también lo que están haciendo en esa instancia bueno hemos presentado trabajos en coloquios en jornadas en congresos y a partir de 2019 empezamos a cuestionarnos qué pasaba con este tema de la burocratización de las prácticas profesionales y allí nuestras compañeras Romina Puley y Libertad descubren entre comillas dan con la cuestión de la injusticia epistémica hermenéutica y testimonial y con el libro de Miranda Friker y entonces ahí empezamos a trabajar esta cuestión sobre todo en algunos casos en algunos de nosotros y en algunas de nosotras a partir de la cuestión femenina entonces por ejemplo con Carolina Durán hemos escrito entre las dos un artículo próximo a publicarse en la revista de filosofía medieval de Sofime de España que tiene muchas indexaciones y así y sobre justamente el problema de la injusticia epistémica testimonial y hermenéutica en lo que comenté hoy en filosofía medieval en las ambas del desierto o en la matrística y también sus consecuencias en los siglos posteriores en los siglos 12 13 14 y 15 y ahora estamos con ese tema cada uno bueno los aquí presentes van a comentar desde el lugar que lo están abordando y yo voy a comentar brevemente cómo lo están trabajando bueno Ángela Raimondi que lo está trabajando desde la cuestión política de la tanatopolítica que es su tema de tesis doctoral Ginés del Mar Maciá acerca de la cuestión del doppelgänga con Ginés también hemos dado un seminario de grado y posgrado en Sicilia en la Universidad de Palermo y en la oficina de Estudio Medieval en Palermo trabajamos este tema allá Julieta Burriayle junto o sea comparten temas que trabajan cuestiones diferentes junto con Diego Agale están trabajando este problema cómo se presenta en el cuidado de adultos mayores sobre todo en el caso de Julieta cómo viven me parece que hace un momento estaba por por acá pero no sé si está conectada por eso estoy hablando por ella pero me parece que estoy haciendo mal ya me callará la boca entonces ellos están trabajando con esta situación de lo que significa el cuidado la epimeleia en adultos mayores Federico Magda también está próximo a entregar su tesis doctoral y el tema que a él le preocupa es el de la orientación filosófica el asesoramiento filosófico la resolución de conflictos existenciales y cómo aparece sobre todo bueno hay una gran bibliografía por internet y que no toda esa bibliografía es aceptable obviamente y cómo se usa el nombre de la filosofía un discurso para imponer un pensamiento desde un determinado centro de poder aceptando y eliminando ciertas cuestiones de las personas que nos acompaña no sé si también si está Elías Bravo él se incorporó junto con Marian bueno Marian ya hacía un tiempo que venía trabajando con nosotros pero no de forma oficial por decirlo de algún modo se incorporó como estudiante investigador y Elías como docente investigador el año pasado y bueno Marian va a hablar él y Elías no sé si estaba está trabajando el problema de las injusticias en el discurso de Walter Benjamin dicho así ¿no? rápidamente para que todos puedan expresarse entonces ahora sí me gustaría compartir con ustedes hoy en el espacio de medieval no lo hice no mostré el libro o al menos uno de los libros ahora quiero mostrarlo pero no sé por qué no puedo a ver otra vez perdonen acá está bien compartimos un momento no sé si se ve ah no me no me perfectamente se ve perfecto bueno el libro se llama es justo que yo injusticia y justicia momentos de reflexión socio filosóficos esta la edición es de EUDEM que está editado para todo el mundo como pueden ver es una lectura muy interesante muy agradable muy libreta y aquí tenemos los temas el índice los temas que hemos desarrollado en este caso bueno yo me he dedicado en ese momento estaba como decía antes sola trabajando ahora ya también está Carolina y Nicolás que también estaba trabajando pero sobre otros temas del medioevo entonces yo trabajé antigüedad y medioevo hay también el artículo de Romina Pula y que ya hablará ella en ese momento estaba compartiendo con nosotros el grupo Omar Murad también aquí tenemos el texto de Irene Bucci sobre el concepto de justicia como ven los adolescentes el problema de la justicia un texto de Diego Avale que ya he comentado sobre su tema de trabajo Federico Mana y ahí está Ginés del Mar Masia así que este es nuestro libro que invitamos a ustedes si a alguien le interesa ponen es justo que yo y les aparece automáticamente el y su u de EUDEM bien ah como hago dejo de acá está interrumpir ahí está muy bien en grandes líneas esto es lo que venimos trabajando desde el año 2014 hasta nuestros días nuestro modo de trabajar es similar a lo que comentábamos en medieval pero las personas no están presentes vamos abordando un tema lo vamos debatiendo entre todos cada uno muestra su punto de vista y hay un respeto absoluto por los pensamientos dispares al contrario es lo que queremos queremos esa disparidad que nos permite pensar desde lugares diferentes y así van surgiendo nuestros aportes y por qué pretendemos que esto que estamos trabajando tenga una consecuencia social no sólo de pensamiento no sólo en la universidad bueno yo ahora ya está me callo la boca cualquier cosa después digo algo de lo mío y les dejo la palabra a los y las integrantes del grupo no sé si Romina si querés comenzar y así empezamos femeninamente como antaño por los viejos no sé por qué me siento la más vieja del grupo no sé por qué se por mucho terrible bueno como decía Susana estamos trabajando ahora el proyecto con el que estamos trabajando todos en general la idea porque esto de que vengamos cada uno de una de una rama del saber diferente también condiciona la perspectiva de cada uno respecto al mismo tema o sea que en realidad cuando nos sentamos a discutir discutimos un montón de temas diferentes en el cual que coinciden en distintos términos dentro de este proyecto general en el que buscamos reflexionar el papel de la injusticia epistémica no esto de ese tipo de injusticia que se da dentro de ciertas relaciones intersubjetivas y en donde básicamente se lesiona a alguien en su calidad de sujeto de conocimiento en su calidad de agente de conocimiento como capaz de transmitir conocimiento como capaz de producir conocimiento y eso como comentaba Susana hace un ratito tratamos de vincularlo a situaciones prácticas a realidades concretas que tienen que ver con nuestras sendas investigaciones en general digo en general porque yo por ejemplo no yo por ejemplo me mantengo bien en la cuestión teórica me niego a salir al campo práctico y trabajo la cuestión del testimonio sobre todo en sus inicios o sí en los inicios de esta tematización en la época moderna particularmente con Hume y con Thomas Reed la idea es entender el valor del testimonio como un instrumento nociológico como una forma de evidencia de prueba dentro de la transmisión del conocimiento qué significa evaluar al testimonio como una fuente más de conocimiento porque aunque nos parezca bastante obvio no es una cuestión que dentro de los manuales de nociología o en teoría del conocimiento se considere más relevante qué quiero decir con esto que cuando uno lee o estudia o se fija en cuestiones que tienen que ver con la evidencia para justificar una creencia para justificar que tenemos el derecho a decir que sabemos tal cosa se suele pensar en la evidencia por ejemplo de los sentidos en la evidencia de la deducción y demás y se deja fuera el tipo o la carga que se le pone por ejemplo al testimonio de otros cuando tenemos que justificar y conformar crear nuestras propias creencias acerca del mundo en general y en esta época y esto es el único ribete práctico con el que suelo detenerme en esta época en la que circulan las fake news por ejemplo en la que la transmisión de información está tan dañada creo que hace a un buen a un sujeto epistémico responsable digamos estar al tanto ser consciente de cuáles son los mecanismos que se ponen en juego a la hora de evaluar el testimonio de otros de evaluar el valor que tiene el testimonio de otros que no siempre pasan por una cuestión racional y en ese sentido es donde me gusta profundizar la cuestión tal como lo plantea Hume particularmente en una de las secciones de la investigación sobre el conocimiento humano donde trabaja la cuestión de los milagros no exactamente o no en sí misma la cuestión de los milagros sino más bien cuál es el valor que le damos al testimonio de los profetas que nos cuentan los milagros y no tanto por el valor de ese testimonio en particular que Hume en general desdeña bastante sino cuáles son los parámetros que se incluyen en la evaluación del testimonio de otros eso dentro del contexto más amplio de la injusticia testimonial entendida como esto de cuando se cuestiona la habilidad testimonial de un sujeto en virtud de otros prejuicios que como dije recién no tienen una base racional sino que corren por otro lado ese corren por otro lado en mi opinión está muy bien marcado por Hume alguien que prestaba mucha atención digamos al contexto sociocultural en el que se daban en el que se da el conocimiento o sea no ve el conocimiento como una práctica aislada de las relaciones sociales y mucho menos separada de lo que es la naturaleza humana en ese sentido estoy trabajando cuestiones que tienen que ver por ejemplo con qué tanto influye en nosotros como al formar nuestras creencias o al aceptar las creencias de otros como verdaderas las cuestiones que tienen que ver con con prejuicios que no con prejuicios sociales que en su mayor parte han sido adquiridos a lo largo de nuestra historia personal bien sobre todo para mostrar esto de que la la aceptación o no del testimonio de otros como forma o como prueba de nuestra de sus creencias como justificación más bien de creencias este o como medio para formar nuestras propias creencias no pasa por una cuestión meramente racional sino que se introducen principios como por ejemplo el querer agradar a otros ni hablar de los ya denunciados por Bacon y Descartes de la prevención y la precipitación sobre todo la precipitación este también aparece la cuestión de que al considerar el testimonio del del hablante tenemos en cuenta su historia personal si este no solamente el tipo de historia en este caso del ensayo de Gion que tiene que ver con los milagros no no se trata solo de ver el objeto acerca del cual es el testimonio sino más bien y fundamentalmente cuáles son las características de la persona que emite el testimonio y que pueden incluir desde el hablar demasiado rápido como yo por ejemplo si eso puede llegar a invalidar ¿no? el testimonio de alguien o ir demasiado lento o ser demasiado vehemente la forma en que querés transmitir la actitud corporal al transmitir la información también habla de tu calidad del valor de tu testimonio y bueno sobre eso es sobre eso esa cuestión básica es lo que yo trato de pispiar así desde el punto de vista filosófico muchas gracias Romina y en la presentación del grupo me olvidé de comentar un par de cuestiones que me parece que son importantes tenerlas en cuenta de las tres evaluaciones que hemos tenido como grupo de investigación externas e internas hemos obtenido prácticamente el máximo de la calificación sobre 100 hemos sacado 98 97 o sea que hasta ahora afortunadamente venimos muy bien y eso gracias a todo este trabajo y esto que comentaba Romina en el caso particular de Romina también en unas jornadas para el día mundial de la lógica que se hicieron desde la UNESCO que las promocionó la UNESCO y como bueno representante de de la red latinoamericana de filosofía medieval yo organicé unas jornadas sobre lógica en de Mar del Plata siempre en nombre esto es otra de las cosas que quiero aclarar los que estamos trabajando en la facultad siempre lo hacemos en nombre de la Universidad de Mar del Plata el grupo es de la Universidad Nacional de Mar del Plata y fue muy Romina presentó un trabajo desde Hume y fue muy muy bien evaluado como formadora o sea como formando parte de la historia de la crítica y tenemos que seguir trabajando con estas cuestiones de la filosofía preiluminista de estas relaciones entre por ejemplo por ejemplo Hume y Ockham entre otras cosas entonces eso también me parece que es importante tenerlo en cuenta porque siempre hemos tenido muy valiosas respuestas en las presentaciones bien por ahí para seguir en esa temática no sé quién quiere si libertad Carolina libertad bien dale su si sigo sigo yo dale bueno muchas gracias a los organizadores por el espacio también y a mis compañeros y compañeras de grupo voy a intentar yo también compartirles una pestaña ustedes ustedes me confirman si se ve si bien bueno lo que por algún motivo no me deja hacerle como mucho zoom pero bueno en esta en la primera parte lo que está en el recuadro blanco digamos es el el título de la investigación que estoy llevando adelante en este momento y que posiblemente aunque también puede llegar a variar pero bueno tentativamente sería el título de la de la tesis de maestría que estoy realizando en el marco de las investigaciones que llevamos adelante en este grupo en este caso para una maestría no en filosofía sino en educación en la universidad de buenos aires pero intentando meter un poco la filosofía por la ventana y bueno a las patadas ¿no? para poder hacerlo pero bueno en eso estamos en eso estamos porque el campo de la educación como sabrán muy bien todos los que hayan cursado el profesorado por ejemplo acá presentes le encanta hablar de filosofía y toma un montón de elementos que son de la de la teoría filosófica y de sobre todo de cuestiones de ética etcétera pero cuando uno se pone como a rascar un poco más más profundo nada es como hay una relación amor-odio educación y filosofía así que ahí estamos tironeados entre entre los dos entre los dos polos pero bueno la idea es como comentaba Ro recién que todo este este campo de investigación que se abre a partir de la obra de Fricker que en realidad desde mi punto de vista lo que hace la autora también es hacer como una buena recapitulación de un montón de elementos que se venían discutiendo en teoría del conocimiento pero bueno lo copado que tiene o lo interesante de su propuesta es que logra hacer una sistematización muy interesante y le pone un par de nombres que la pega con esos nombres y entonces a partir de ahí todos los que vienen después de ella tenemos que usar esos conceptos que ella inventó para nombrar estas cuestiones lo cual es una movida desde el punto de vista del marketing muy buena que garantiza que bueno que tenga miles de citaciones etcétera bueno pero no desmerece para nada el trabajo que hace esta autora lo que digo es que es un muy buen laburo de sistematización y abre como bien decía Rola la posibilidad de que todas estas cuestiones alrededor de los distintos tipos de injusticias que se cometen contra individuos integrantes de la comunidad de hablantes y de creadores de conocimiento que se supone que estamos todos juntos como aportándole a un fondo común de conocimiento nuestras experiencias y nuestros y nuestros testimonios sobre lo que nos sucede y entonces las conclusiones que sacamos de nuestras experiencias sociales los nombres que les damos a nuestras vivencias todo eso va a parar a ese fondo común pero y esta es como la clave del debate eso no sucede en paz y armonía todo el tiempo sino que en determinadas situaciones algunos de esos hablantes sufren estos casos de injusticia en los que no se les permite que aporten todo lo que podrían a ese a ese espacio y eso de hecho genera un perjuicio no solo para ellos mismos sino incluso para la comunidad de conocimiento total que se pierde de la posibilidad de conocer o de disfrutar de estos elementos que tendrían esas personas para aportar y que mejorarían nuestra capacidad colectiva de entender el mundo y bueno y no se puede porque pasó esto bueno y entonces Friker se dedica a analizar los distintos tipos de injusticia cómo suceden qué sé yo propone incluso visiones de cómo se podrían desarrollar virtudes epistémicas para tratar de mejorar esa situación y evitar las circunstancias de injusticia etcétera y aquí viene el punto que tiene que ver con educación que es lo que me interesa investigar el espacio los espacios institucionales donde se enseña y se aprende que no son los únicos donde se enseña y se aprende pero son uno muy privilegiado en nuestras sociedades como son las escuelas y como son las universidades son espacios donde todo el tiempo se está poniendo en juego formas de nombrar el mundo y aportes a este fondo común de conocimiento y además se enseña a aprender y se enseña a enseñar se dan un montón de dinámicas que tienen que ver con esta situación entonces lo más lógico sería pensar bueno si hay que ir a investigar un lugar donde seguramente están pasando circunstancias donde hay hablantes que están siendo heridos en su capacidad de poder aportar al conocimiento bueno va a ser muy probablemente en estas instituciones entonces de ahí mi interés por tratar de ir a preguntar sobre la relación entre educación y justicia que no es una pregunta nueva para la filosofía para nada o sea uno se puede remontar no sea a Platón y a la República para pensar la relación entre educación justicia filosofía pero que en particular a mí me lleva porque bueno toda investigación tiene que hacer un recorte necesariamente desde un punto de vista puramente práctico y después bueno más por una cuestión de intereses y todo me lleva a preguntarme particularmente por esta relación en el marco de la enseñanza en el nivel universitario en el nivel superior y especialmente sobre cómo se dan esas circunstancias de enseñanza y de aprendizaje y las dinámicas de justicia e injusticia que pueden llegar a generar en un contexto particular que es el contexto de excepcionalidad que se abrió el año pasado con la pandemia ¿sí? entonces yo sé ya me van a decir otra vez una investigación sobre la pandemia ya estamos podridos de la pandemia queremos que se acabe lo que menos necesitamos son más investigaciones sobre lo que está pasando todos queremos olvidarnos de esto bueno sí yo estoy más o menos de acuerdo con todo eso pero sí me parece que pensar las condiciones de excepcionalidad en la educación más allá de esta situación puntual de la pandemia puede llegar a ser un aporte interesante porque el nivel de cambio que requirió y que no necesita que yo lo explique para ninguno de los que estamos aquí presentes el nivel de cambios y de modificaciones a un nivel tan profundo como requirió la virtualización el año pasado y buena parte de este año probablemente todo este año también nos tiene que llevar a preguntarnos cuáles fueron las decisiones pedagógicas y didácticas que tomaron los docentes y me parece que esta cuestión de ir a pensar cuáles son las dinámicas de justicia e injusticia que se dan en esos espacios es una buena excusa es una excusa para ir a mirar y ir a preguntar y en todo caso sobre eso rastrearemos hay una cuestión que es que yo parto lo habrán visto en el título hablando sobre las innovaciones didácticas de los docentes esta es una palabra que es difícil lo de innovación me ha pasado de compañeros en la cursada compañeros de la cursada en la maestría que me plantean como bueno pero esto de innovación suena medio como que es algo que uno hace a propósito digamos por el bien de mejorar y la realidad es que muchas de las decisiones didácticas que se tomaron en este tiempo se tomaron porque no había más remedio más como una solución de contragolpe que otra cosa pero bueno tiene que ver con uno de los aportes que hace Edith Litwin a la teoría de la didáctica acá en la Argentina que ella es una era una docente que no viene de filosofía sino que era una pedagoga y que hablaba de las dimensiones en las que los docentes sea por el motivo que sean se ven obligados o terminan llevando adelante modificaciones en sus prácticas con el objetivo de mejorarla entonces desde ese punto de vista me parece que es por ahí interesante el uso del término porque en todo caso uno después lo que pudiera averiguar es si eso que se hizo con la intención con la intencionalidad de que fuera un aporte o una mejora realmente lo logró hacer bueno este trabajo como para no alargarlo muchísimo la historia tiene como tres etapas de la investigación la primera que es en la que estoy actualmente y es por lo que les decía que estoy medio a las patadas en la facultad es la construcción de una especie de andamiaje conceptual sobre el que yo me pueda parar para ir a hacer esta investigación en particular estoy partiendo de concepciones de justicia en contextos de excepcionalidad por esto que les decía trabajando mucho con Fraser que ella es vieja conocida acá porque siempre que vengo a esta jornada hablo de Nancy Fraser que plantea un poco esta cuestión de cómo lo que se daba por hecho en condiciones en que se podía pensar la justicia ya no es la norma sino que es la excepción y que estamos en un contexto incluso a escala global en el que están siempre cuestionadas cuáles son los integrantes las personas que tienen derecho a exigir justicia que no hay claridad sobre frente a quién deberían demandarla etcétera y que en ese contexto puede leerse tanto a un nivel tan macro como ese que por ahí está pensando ella como al interior de las propias instituciones y bueno un ejemplo excelente fue todo lo que pasó el año pasado y bueno y está pasando este con la virtualización así que es un laburo que me resulta interesante como para trabajarlo desde ahí y después además de las dimensiones de justicia e injusticia epistémica que trabaja Frickery que es lo que más exploramos en el grupo estoy trabajando también con lo que Connell y Torres un poco más recientemente se refieren como justicia curricular que tiene que ver con cuáles son los elementos y los contenidos que son considerados válidos y que se integran a la currícula esto es como una dimensión más de análisis macro de políticas educativas diseño de currículos etcétera y en todo caso de esos programas que suelen ser prescriptivos cuál es la selección que hacen los docentes y qué es lo que dejan afuera y qué es lo que no cuando no hay más remedio que elegir por ejemplo que también habla mucho de qué es lo que se considera importante y qué es lo que se considera secundario y una categoría que es como medio similar que es la de justicia cognitiva de Sousa Santos también que es un análisis medio parecido pero como una especie de escala global y tiene que ver con el tipo de hasta extractivismo que hace el norte global respecto de la de la ciencia y los conocimientos del sur global y a su vez cómo te devuelve todo eso procesado y masticado en la forma de teorías que después se consumen desde desde por ejemplo las universidades en el sur lo cual no deja de ser un poco irónico tratando que todo este disparador viene del texto de Fricker que como decíamos es una sistematización de un montón de cosas que no solamente habían dicho los norteamericanos antes que ella pero bueno una vez que ella lo aporta empezamos a trabajar todos desde ahí pero bueno es una buena excusa para sumar y acá abajo igual está súper chiquito no sé si se alcanza a ver pero bueno hay algo de la bibliografía con la que estoy trabajando hasta este punto esto debería extenderse más o menos hasta ahora mitad de este año no mucho más y a partir del cuatrimestre que viene empezar a hacer la parte de la investigación que en educación se le llama etnográfica digamos para ponerle un nombre de fashion básicamente se refiere a las observaciones de clase participantes o no tanto y toda la dimensión de entrevistas en profundidad a los y las docentes de este nivel que estoy analizando y toda la última parte que va a ser el año que viene y junto con la escritura de la tesis el análisis y la interpretación de todo lo que tengan para decir esos docentes sobre su experiencia a la luz de todo este andamiaje conceptual que puede haber construido pero también bueno sumando lo que haya salido desde ahí para que sea efectivamente una investigación y no una cosa prescriptiva donde yo diga bueno lo justo sería A, B y C y todos estos docentes no lo están haciendo entonces son injustos sino que sea algo digamos un poco más más complejo tal vez que es pero bueno ahí suspendo la presentación la volví yo ahora les vuelvo a ver gracias y bueno esa es un poco la idea por ahora y el trabajo en proceso como estamos hasta hoy gracias liber buenísimo Carolina sí qué tal buenas tardes bueno gracias por estas jornadas y por compartir por dejarnos compartir lo que estamos haciendo bueno yo me incorporé en el grupo el año pasado en plena pandemia puedo ser un caso para libertad y más que nada me dedico a Medieval específicamente entonces mi inclusión en el grupo tiene que ver con lo que comentaba Susana escribimos un artículo haciendo un uso instrumental digamos así de los conceptos que un poco estaban mencionando Romina y libertad la pregunta digamos como que era una nueva forma de pensarlo de esta cuestión de la injusticia epistémica testimonial y hermenéutica algo que por ahí nombrábamos como el olvido de las mujeres en la historia de la filosofía medieval antiguo y medieval y como eso ha sido un patrón que se ha instalado si bien últimamente se viene modificando en la enseñanza de la filosofía bueno lo que hicimos en el texto es tratar de justamente rescatar algunas figuras femeninas y como en sus momentos históricos eran interlocutoras válidas tenían una interlocución de igual a igual con sus colegas masculinos entonces bueno Susana trabajó mucho en muchas figuras rescatadas por Jerónimo en la tarde antigüedad también tenemos ahí la figura de Macrina que a quien Gregorio de Niza le dedica bastante tres obras importantes va a tres obras unas son cartas otras son obras dedicadas en lo que transmite el pensamiento de esa se conservan textos el texto de Geria por ejemplo que es el relato de viajes a Tierra Santa bueno en definitiva no voy a nombrar a todas las mujeres pero la idea es que no es que no se estudian mujeres tardantivas y medievales porque no hay materiales o porque no existieron que es lo que se tiende rápidamente a ver sino porque es una decisión de no incluirlas en los planes de estudio porque hay materiales ahí y cada vez hay más gente por supuesto dedicándose a eso así que bueno lo que hicimos es como un recorrido partiendo de estas mujeres de la tarde antigüedad también referimos a algunas autoras que se dedicaron a la práctica médica antes de que las mujeres fueran expulsadas de las facultades de medicina se dedicaban y hay textos escritos por mujeres sobre medicina en la edad media y bueno después trabajamos dos figuras centrales que son Margarita Pouret y este Cristín de Pizán que son figuras Cristín de Pizán es como que se basa al es el extremo digamos de toda esta lógica si se la quiere pensar así femenina feminista porque esa es una defensa abierta de las mujeres y de la historia de las mujeres en contra de la opinión tan negativa que en general tenían las figuras masculinas sobre las mujeres es como un recorrido que intenta por supuesto que no abarca todo porque bueno para eso no sé habría que escribir una historia de la filosofía pero bueno por lo menos hitos significativos intentar dar cuenta de algún de algunas de las producciones porque muchos de estos textos son textos que se han ido editando y haciendo traducciones en los últimos años digamos no es que son textos que están a disposición de la gente que se quiera dedicar a estudiar desde hace no sé décadas más bien son textos que se han ido que se siguen digamos sacando dando a conocer y bueno nuestro aporte fue ese digamos servirnos de las teorizaciones de Friker y algunos otros autores y autoras que están en esa línea para repensar las figuras femeninas de la tarde antigüedad y de la noche bueno eso muchas gracias y aparte fue muy lindo escribir a cuatro manos una experiencia muy linda sí la verdad que sí gracias Carolina fue fue toda una experiencia muy interesante yo hacía muchos años que no escribía algo en conjunto y bueno fue muy buena y te escuchaba hablar y yo tendríamos que poder escribir una historia de la filosofía de las mujeres porque prácticamente las historias de la filosofía no las nombran en el mejor de los casos pueden llegar a nombrar Hildegarda de Wingen ¿no? a Margarita Poré en algunas historias la pueden llegar a nombrar en otras no por estas cuestiones y estos centros de poder que determinan que hay que leer y que no también además de un montón de otras cuestiones así que sí sí es interesante el planteo muchas gracias Carolina Nicolás te escuchamos bueno ¿qué tal? gracias también por el espacio sí primero una cuestión del grupo que que siempre he pensado ¿no? que al ser un grupo tan heterogéneo en intereses inclusive en disciplinas bueno el esfuerzo siempre de Susana de tratar de nuclear alrededor de algunos de algunos conceptos en varias oportunidades lo que empecé a trabajar y que después me resultó útil para el desarrollo de la tesis doctoral fue pensar el discurso amoroso ¿no? y también esto en conexión con lo que venimos trabajando en la Edad Media ¿no? en la cátedra de filosofía medieval el impacto de de los pensamientos de la filosofía medieval hacia la contemporaneidad bueno ver cómo ciertos discursos amorosos que encontramos en el medioevo particularmente en el siglo XII se siguen de alguna manera reproduciendo aun cuando ha pasado un montón de fenómenos que bueno que habría que dar cuenta ¿no? el renacimiento el romanticismo todos los movimientos que han ocurrido importantes en el siglo XX pero bueno como ciertos discursos o ciertas formas amatorias o sea para bien y también para mal en algunos casos han sido o siguen siendo modelos y repeticiones hoy por hoy en las relaciones eróticas ¿no? entonces bueno en ese sentido me ha interesado ver cuáles eran los mecanismos discursivos que de alguna manera también vinculaban el tema del amor y la justicia en ese sentido había encontrado en su momento un libro interesante de Paul Ricard que era Amor y Justicia que también me ayudó a orientar un poco las investigaciones en torno a ese tema y otra cosa que también me pareció que era interesante resaltar del tratado que investigo es la importancia que el autor da es aparentemente el texto más antiguo donde están documentadas las famosas cortes de amor que para bueno si alguno no lo conoce eran esas cortes femeninas o tribunales femeninos nucleados en las distintas aristocracias feudales del siglo XII que zanjaban cuestiones de galantería como por ejemplo bueno una mujer su marido si iba a la guerra y hacía tres años que no volvía bueno cuánto era lo admitible esperar para ver si vuelve con vida o no bueno ese tipo de cuestiones o si el matrimonio era compatible con el amor porque evidentemente en ese momento los matrimonios estaban muy vinculados a los acuerdos políticos económicos y el amor aparece como un elemento también subversivo del orden social inclusive que en los discursos que básicamente de amor que es el tratado de Andrés de Capellán que yo estudio casi la totalidad de su libro es una serie de discusiones diálogos en realidad entre hombres y mujeres de distintos órdenes sociales que hacen que muchas veces el amor sea un instrumento de subvertir el orden propio de que cada uno tenía asignado en esa sociedad medieval entonces bueno me interesó y publiqué algunos trabajos en algunos congresos sobre el tema de la qué idea hay detrás de estos discursos amorosos acerca de la justicia o de la injusticia ¿no? cuáles eran a veces los mecanismos argumentativos que muchas veces rozaban con lo extorsivo con la amenaza para hacer que las mujeres cedan a los deseos amorosos de los hombres ¿no? bueno el tratado es fundamentalmente un conjunto de reglas que uno podría decir que codifican no es solo eso por supuesto pero que en una parte del tratado codifica todo lo que se ha conocido se ha tematizado como el amor cortés ¿no? pero bueno justamente una de las cuestiones que trato de mostrar es que no es solamente un código de amor cortés sino que de alguna manera se puede observar el tratado filosóficamente dentro de toda la dialéctica tan vigente en esa época donde se utilizan un montón de herramientas lógico de regámbra aristotélica para llegar a una especie de palinodia final donde el capellán de alguna manera termina rechazando todo su discurso sobre el amor en función de un punto de vista moral pero bueno ese es un poco el trabajo que en sí mismo el grupo me ayudó de alguna manera yo estoy haciendo el doctorado sin ningún tipo de beca nada entonces de alguna manera tenía que alinear las cuestiones de investigación de este grupo con el doctorado porque el resto de las horas estoy siempre con clases o algo y en ese sentido bueno Susana siempre me me habilitó a poder trabajar estas cosas de alguna manera en conjunto y bueno y me ha sido siempre muy útil todo lo que he trabajado en el grupo para después volcarlo directamente a la tesis así bueno no quiero extenderme mucho más gracias 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 Nicolás sí y ya bueno que lean la tesis una vez que se presente porque tiene un final bastante asombroso interesante de la relación de esas leyes del siglo XII con con leyes autoimpuestas o invisibilizadas en la actualidad así que hay todo ahí un trabajo muy 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 profundo a pensé que ibas a agregar algo Nicolás no no gracias no quería expulgar demasiado la tesis de verdad no comentar el marco teórico en el cual trabajé gracias no al contrario Nicolás Marían te escuchamos bueno muchas gracias a lo que yo me estoy dedicando dentro del grupo es un asunto que al que llegamos durante un seminario que estaba cursando con Susana allí por el año 2018 donde ella estaba justamente rescatando toda esta cuestión de las mujeres medievales que comentaban con Carolina tan interesante y yo empecé a pensar bueno qué pasaría con lo que hoy en día llamamos diversidad sexual durante el medioevo si estamos viendo que hay una historia femenina y un pensamiento femenino en medioevo qué pasa con todas las expresiones que existirían pero aparecían silenciadas buscando ahí hay mucho más material escrito sobre homosexualidad en el medioevo es algo que se ha tratado pero lo que encontré que estaba increíblemente falto de desarrollo era los testimonios de travestismo durante el medioevo las distintas formas que había tomado y bajo qué modalidades se había conceptualizado porque lo primero que nos preguntamos en ese evento es cómo puede ser que una sociedad con todos los prejuicios que se le achaca al medioevo hoy esto lo espoilé en el comentario de la cátedra pero por ejemplo que existiesen santas travestis cómo puede ser que todas estas que todos estos personajes estén presentes y hayan llegado hasta el día de hoy en historias y en textos sin haber llamado la atención sin haber prácticamente nunca resaltado y ahí empecé el trabajo ya en el marco del grupo primero informalmente después me sumé formalmente de tratar de rastrear un poco el primer punto para llegar ahí fue pensar un poco cuáles eran las concepciones de masculinidad y femineidad que se manejaban como para pensar bueno si vamos a buscar el punto de ruptura de los límites de lo que es ser un hombre y lo que es ser una mujer vamos a buscar qué entendía el pensamiento medieval o qué entendía en determinadas ramas del pensamiento medieval para ser más precisos respecto a ser un hombre y ser una mujer eso sobre todo fue el trabajo del año pasado presenté los resultados en el intercongreso de la red latinoamericana de finomedieval del año pasado sobre escritos de Jerónimo que nadie lo nombraba varias veces y de Agustín sobre ser hombre y ser mujer y cuál sería la diferencia ahí ya aparece una cuestión de de injusticia y de injusticia en el plano del conocimiento porque una de las diferencias más recurrentes que aparecen en distintos pensadores sería la primacía de la razón en el hombre y no así en la mujer incluso cuando dicen que tienen el mismo la misma alma le otorgan al hombre la primacía de la parte racional del alma mientras que en la mujer primaría la parte apetitiva y por eso habría incurrido Eva en el pecado por eso ocasiona la lujuria cuestiones que están en Jerónimo el otro día trabajamos con una clase Jerónimo llega a decir que la mujer provoca la lujuria y pierde la virginidad por provocarla aunque ella no haga nada ni mire a nadie cosas así terribles un pensamiento muy misógino ahora este pensamiento que no vamos a suavizar ni a edulcorar podemos catalogar como muy misógino da lugar a contradicciones una de ellas son las historias de estas mujeres que vivieron su vida como hombres que vivieron no estamos acá hablando de autopercepción siempre hago esta aclaración porque no podemos meternos en la subjetividad de un personaje que nos llega a través de relatos con 1500 años de diferencia entonces no estamos hablando de autopercepción sexogenérica como hablaríamos hoy en día pero sino que nos atenemos a los relatos que nos llegan a través de Cristín de Pizán a través de Jacobo de Vorágine a través de Vicente Velo Valensis a través de bueno diversos y diversas escritoras y escritores en Cristín de Pizán en particular voy resumiendo porque estamos cortos de tiempo me salteo algunas cuestiones pero en Cristín de Pizán se encuentra varias veces este tema tratado en la ciudad de las damas que lo mencionaba me parece Carolina hay puntos especiales para algunas de estas santas travestis cuyas vidas recupera Cristín para problematizar por qué tuvieron que vivir como hombres por qué tuvieron que vestir de hombres para poder escapar de matrimonios indeseados para poder escapar de la prostitución en algunos casos y para poder pensar y Cristín de Pizán narra esto también lo espoelí más temprano en mutación de fortuna un escrito hermoso un poema hermoso que ella escribe un año antes que la ciudad de las damas donde alegoriza el proceso que ella misma había vivido Cristín de Pizán queda viuda muy joven a los 25 años tenía tres hijos había sido formada en en Francia en la corte de Carlos V recibió una educación intelectual muy fuerte su padre era era matemático bueno ella era muy leída y a partir de la muerte de su esposo se dedica plenamente a la escritura para sostener a su madre y a sus tres hijos y además tiene que enfrentar un un proceso judicial en el que intentan quitarle su casa y todas sus pertenencias y ella se defiende a sí misma entonces pasa años durísimos escribiendo y aprendiendo ley y eso lo cuenta en Mutación de Fortuna y como alegoriza ahí ella dice que manejando un barco en medio de una tormenta para sostener el timón tiene que volverse hombre tiene que volverse hombre y narra toda su transformación dice habla de cómo sus brazos se van volviendo más fuertes y de cómo su voz se va haciendo más grave y también bueno en la clave de la metamorfosis de Ovidio podemos situar esto que hace Cristín y problematiza también bueno pero yo habría querido hacer todo eso siendo mujer entonces ¿por qué tiene que ver esto con mi investigación y con la cuestión de la injusticia? bueno porque ahí aparece un poquito cómo se enmarcaba lo que vamos encontrando del travestismo durante el medioevo la curiosidad sería que el travestismo femenino la mujer que vive como varón es mucho más aceptado justamente porque se considera que se racionaliza y que negando su sexo manteniéndose casta negando toda la cuestión apetitiva dejando de ser mujer esto aparece textualmente en varios autores que deja de ser mujer y se vuelve varón se acercaría a la imagen de Cristo mientras que el hombre que vive como mujer es totalmente vilipendiado hasta ahora no encontré digo hasta ahora porque puede aparecer pero hasta ahora no encontré relatos positivos de ese orden si hay historias que alaban la vida de mujeres que vivieron como varones no encontré ninguna historia que sea clemente con hombres que hayan vivido como mujeres porque justamente lo pone en el orden de la degradación bueno esto es un poco lo que vengo haciendo perdón si me extendí demasiado pero muchas gracias por el espacio gracias marian muchísimas gracias y está julieta porque hasta ahora hemos hablado los entre comillas filósofos julieta desde la psicología ella es becaria no sé si querés compartir no sé si está si julieta burliaile no si a ver parece que tuvo algún problema con el julieta pero se desconectó supongo que se va a volver a conectar para reiniciar esto y no sé porque sé que hay más personas pero no sé si hay alguien más del del grupo si hay alguien más del no yo no no veo igual igual la esperamos un poquito un minuto a ver si se puede conectar bien me parece que hemos aquí comentado bastante o o lo suficiente como para comprender a qué nos dedicamos en este grupo en la heterogeneidad del ahí está la heterogeneidad del mismo y que a su vez implica esta riqueza que nos permite ver el problema de la injusticia desde visiones diferentes desde ámbitos diferentes a ver Julieta a ver si podés conectar el audio ahí está ahí está disculpen tu problema técnico si si Julieta cuando quieras podés comentar bueno como Susana al principio junto con Diego estamos estudiando o principalmente nos enfocamos a las prácticas de cuidado de la vejez en lo que refiere a mi investigación me dedico a estudiar las prácticas del cuidado que permitan la sostenibilidad de la vida en la vejez enfocadas en los recursos habitacionales alternativos estos que son son hoteles de baja categoría contextualizo un poco acá en la ciudad de Mar del Plata se ve al fenómeno que los adultos mayores habitan en estas instituciones habitan el sotero de una a dos estrellas y ahí adentro se dan formas de sostenibilidad de la vida que se materializan en prácticas de cuidado que le permiten subsistir cuando digo sostenibilidad de la vida no solamente son cuestiones que es el cuidado físico sino también todo lo que tiene que ver con lo afectivo y subjetivo que hacen al proceso del envejecimiento es una investigación que para ellos se entrevistó a adultos mayores residentes en los hoteles a dueños encargados de hoteles que alojan o que hospedan a este público y a las trabajadoras sociales de PAMI del sector de prestaciones sociales no quiero extenderme mucho más porque sé que estamos fuera de tiempo pero bueno se vincula con la cuestión de la injusticia epistémica porque estamos viendo que estas nuevas formas de sostenibilidad de la vida son invisibilizadas y a ser invisibilizadas conllevan actos que están en detrimento o en riesgo o no pueden permitir una calidad de vida o dignidad en cuanto a los recursos habitacionales no sé disculpa lo breve pero no quiero extenderme muchas gracias Julieta nos está haciendo un trabajo que es impresionante y que también está escribiendo su tesis de grado sobre todo esta cuestión donde ahí se ve muchísimo estas situaciones de injusticia quienes son los escuchados quienes no según de dónde provienen tienen un mayor acercamiento y son mejores tratados que otras personas que vienen de otras situaciones más complejas y esto que ella decía ¿no? de los de vivir en un hotel bien no sé si alguien quiere agregar alguna cosa más algo más para cerrar sino bien entonces no sé si alguien quiere hacernos alguna pregunta alguna consulta me parece que fue bastante amplio el efecto que abarcamos si Esteban no no estaba por invitar a las preguntas justamente si quieren unirse al grupo nos mandan un mensaje y enviamos formularios por si alguien quiere bienvenido estaba recordando que se puede dejar el enlace al libro en la descripción del video ya así que si quieren pasárnoslo en el chat a alguien que lo tenga sí ahí lo paso sí a ver y si no tenemos preguntas sí tenemos a Federico Giorgini que es el secretario del departamento de filosofía que se yo presente para cerrar nuestras jornadas porque ya llegamos al último día muchísimas gracias muchísimas gracias a bueno todas las personas que formamos parte del grupo y a ustedes por este espacio que nos han dado y como bien dijo Julieta muchas gracias por este tiempo de más gracias nos podemos quedar para el cierre de las jornadas ¿cómo hacemos? por favor solo lo vamos a vamos a dar la palabra Fede un momento bueno ¿se me escucha ahí? bueno es brevísimo en realidad vamos a confiar un poco con la formalidad a lo largo de estos tres días hemos podido ver una nutrida cantidad de trabajos muy diversos hemos podido tener panoramas de muchos de los temas que se están trabajando quienes conformamos la comunidad en departamento de filosofía estamos trabajando inquietudes han aparecido bueno un montón de voces ha sido estamos estamos satisfechos muy satisfechos con el resultado de la jornada porque bueno porque a pesar de la virtualidad y de la dificultad de las dificultades técnicas que implican el primer día por ejemplo había mucho viento y a mí y a mí se me se me entrecortaba la conexión sé que hubo problemas también para para conectar con youtube digamos todo hubo que ir arreglando detalles sobre la marcha y en eso han estado trabajando Pancho Nair Esteban de la comisión organizadora un montón un tema de no solamente de la coordinación de todos los paneles la verdad que técnicamente ha habido mucho esfuerzo además de por supuesto contar con con el esfuerzo del trabajo de cada una de las expositoras y de los expositores pero me parece que es importante remarcar el el laburo que han hecho desde la comisión hoy lo marcaba uno de los expositores es el trabajo de honor así que vale vale mucho no remarcarlo ¿no? sobre todo cuando sale bien así que un agradecimiento por parte de la del departamento a toda la comunidad que ha participado este y bueno esperemos poder la próxima estar en la presencialidad es incierto es incierto el el porvenir pero bueno esperemos tener esa posibilidad para para hacer un un reencuentro de las corporalidades y escucharnos sin parlantes nuestra voz más orgánicamente pero bueno básicamente eso no no hay nada más que agradecimientos saludos saludos a toda la 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 comunidad de filosofía no solamente de Mar del Plata sino que también de otros lugares que han estado siguiendo la transmisión este ese es uno de los aspectos positivos de de hacerlo virtualmente así que hemos tenido un alcance diferente al al de la presencialidad bueno esperemos reencontrarnos prontamente y y seguimos conectados mientras tanto muchísimas gracias ha sido un éxito muchas gracias pededicto y muchas gracias a todos muchas gracias saludos para todos muchas gracias saludos saludos a los marplatenses cuídense muchas gracias gracias